¿Construirás tu casa sin planos? Evita perder dinero debido a modificaciones por incompatibilidades o por un mal diseño. Construye con planos diseñados por especialistas. Diseño y elaboración de planos. Planos arquitectónicos, planos estructurales, planos sanitarios y planos eléctricos. RAPS Ingenieros, escríbenos al número 907-513-775. No te arriesgues, construye con un plano. RAPS Ingenieros Recursos interactivos y herramientas de gamificación. Te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer. O escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. ¡Cuidado! ¿Construirás tu casa sin planos? Evita perder dinero debido a modificaciones por incompatibilidades o por un mal diseño. Construye con planos diseñados por especialistas. diseño y elaboración de planos. Planos arquitectónicos, planos estructurales, planos sanitarios y planos eléctricos. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. En la playa, la seguridad es fundamental. Aquí, Torre 6, hay problemas. Necesito apoyo de inmediato. Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Willax lo tiene todo. En la playa, la seguridad es fundamental. Mira, 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 está pasando. Mira, mira, chequeando. Si ves una bomba, exploten el DM. Si ves una bomba, exploten el DM. Rodriguita, exploten el DM. Un destape, exploten el DM. La sobrina, la rana, la sapo. O a la tía, que suelta, la trape. Un dogón, un destape. A las ratas que la trapen. Juego, está haciendo canales. Amor y mago, yo empleo la maja. Juego, le prende tu pelo. Rodrigo y Gigi, la depresión. Arroba Rod González L. Arroba Amor y Fuego punto oficial. La frialdad en un rostro nos impacta a todos. Una imagen que se ha hecho viral, que nos golpea. Se llama Tamara Banks. Y acaba de ser noticia mundial por ser una madre acusada de asesinato involuntario. De su hija, de apenas cuatro años. Homicidio involuntario. Así ha sido juzgada y sentenciada. Son los cargos contra ella. Pero la prensa cuestiona. ¿Cómo puede ser involuntario darle un biberón con bebida azucarada? Soda, refresco. ¿Cómo le quieran decir? Porque todos sabemos a qué nos referimos. A una niña de cuatro años que es diabética. Madre sentenciada por matar a su hija diabética de cuatro años, dándole solo refresco en biberón. Madre Ohio sentenciada de nueve a trece años por la muerte de su hija diabética. Su dieta eran sodas con azúcar. Karni dijo que tenía cuatro años y estaba diagnosticada con diabetes. Una enfermedad de síndrome metabólico que, como todos sabemos, debe ser tratada con una alimentación sin azúcar. ¿No sabías esto, Tamara? ¿No estaba informada de la cantidad de azúcar que contienen las gaseosas y que ciertas condiciones, como la diabetes, no las permiten? Este expediente presentado en un noticiero de Nueva York indica que no era la primera vez de que alimentaban a la niña con estos biberones azucarados. El papá que aparece en esta foto jugando con la niña, ¿tampoco se dio cuenta? Para las autoridades es imposible que Christopher Hobb no lo supiera. También está preso y espera que en junio le dicten sentencia. Pensé que estaba cuidando de ella. Esta es la frase en la que basa su defensa a Tamara Banks. Pero el juez fue muy drástico. La mujer de 47 años, obesa en silla de ruedas, como consecuencia de enfermedades que provienen de una mala alimentación, tenía que saber el daño que esa bebida podía hacerle a alguien diabético y no darse cuenta recién cuando la pequeña se puso mal. Tal como lo narra su hermano mayor a los medios. Su hija murió en 2022 por una lesión cerebral relacionada a su diabetes, que su madre mitigaba con biberones de soda azucarada. No sabemos si con esta sentencia se ha hecho justicia, pero debería servirnos para tomar conciencia sobre los peligros de una mala alimentación. Y que enfermedades como las diabetes, que aún no tienen cura, no son un chiste. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ya es mitad de semana, miércoles 27 de mayo, y ha llegado el momento de que empiece el show. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ya es mitad de semana, miércoles 27 de mayo... ¡A subir el ánimo! ¡A relajarse! ¡A descontraturarse! ¡A divertirse! ¡Vamos, chicos, que no les caiga! ¡Eso, Rodrigo! ¡Hombrito! ¡Lucente, Rodrigo! ¡Churro adelante, Luis! Gracias. 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 Pensado. FISKO también, Higgy. Aquí en FISKO. Cucuna. Muta hermosa. ¡Eh! ¡Zanmartolo! ¡Marva! ¡Oja Pampa! ¡Vamos Pipa! ¡Arriba! Que vean donde quiera que esté. Qué bueno volver a verte. ¡Bienvenidos! ¡A todos! Hoy quienes van a venir al show Un día irrepetible A ellas, hemos crecido con ellas en la pantalla Las presentadoras del show más emblemático, más exitoso de todos los tiempos En la historia de la televisión peruana Las Dalinas de Nube Luz estarán hoy aquí con nosotros en el show Hoy Almendra, Lili y Fiomi estarán con nosotros Y también quienes van a venir Marco Zunino, las gemelas Anabel de Antoinette Daniela Cerfatti, Rosana Fernández Alonado Imagínate lo que va a hacer hoy Ya quiero que llegue Estamos bailando en este momento A ver, suéltate otra Que siga la fiesta, que está todo el día Que siga la fiesta, que está todo el día Bueno, hoy ya saben, Nubeluz con nosotros aquí en el show, ven por aquí cariño mío porque se me va a salir el ojo así, siéndome disimulado Bueno, primero la dejaron sin agua Hombre, la verdad que lo de Ana Paula, luego vamos a abrirlo a ver qué tiene ella y que las Dalinas nos digan si nos hemos acercado, yo una vez vi uno, pero quiero ver si ¿Y tú se has tenido? Yo no, pero una prima mía, la que acompañaba a Nuria, que siempre ve el show y que le mando un beso de chiquito Nos fuimos, nos despertamos 4 de la mañana para irnos a la Mauta y ella concursó Oye, yo eso lo tengo grabado en VHS, habría que remate en agua ¿No has sido de público a Nubeluz? No, porque me invitaron a alguien de producción y yo caminaba por donde quería Ella, pero fuiste, o sea, has estado detrás de cámara Sí, 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 tengo mi foto que, bueno, ¿dónde la tendré? ¡Ay, sí, lo hubiese traído! Sí, tengo con Almendra y con Mónica, yo así de su trabajo ¿En serio? ¡Ay, no, Dios! Lo hubiese traído, era periceta Sí, me desperté como para ir al aeropuerto, tipo de madrugada Claro, tipo que te duermes temprano para despertarte Que se pase más rápido Y me voy a dormir de la ilusión que me hacía yo Oye, ¿no lo abro? ¿No lo abro? Más tarde, más tarde, recién empezamos, no comas ansias Es que quiero comer, ¿qué es para comer, no? Bueno, mira la Paula, que va a tener que verle la cara al marido Porque, bueno, mejora, no sé, si con internet, con agua, con todo Ella se reproduce así de rápido Imagínate ahora que le han cortado la señal Y se está quejando, Acuña sube el precio de las mentalidades Hace fiestas increíbles, cenas opíparas Pero a Paolo lo tiene sin wifi, mira Está, aviso de corte, de internet No pagó, corto Uy, pero ¿qué pasa con Richard Acuña? Ahora la garota de Paolo Guerrero, para variar, usó sus redes para hacer una queja pública Mientras se daba su manita de gato Pues no tiene internet en su casa Ana Paula, fastidiada, dice que no abonaron Plata como cancha para usted Cada día una nueva ¿Qué pasa con la familia Plata como cancha? Los dejó sin Netflix a los peques Se cambiaron a una casa más moderna Y ahora esto, ay, ay, ay Ahora cómo sube su video para su canal de YouTube Y cómo no va a renegar la consorte Si ella usa el internet para todo Vean, el fin de semana Ponía en su tele YouTube Y le bailaba a Guerrero en la cama Él mismo la grabó Hasta karaoke hace la garota Y le canta en portugués Por eso lo tiene embobadísimo Y como no tenía micro Coge el control remoto Y chequen, Guerrero le pone ese sticker Como diciendo que está loca la garotinha Eso, la tranquiliza Ven, y ahora cómo pone sus videos en el Smart TV Y el bendito internet Hoy no podemos mirar la televisión Porque no abonará la internet Por lo que me informé también Hay un aviso de corte aquí Si, cada día una nueva La internet no funciona Tocó mi 4G Conecté aquí 4G La televisión Y es péssima Porque mi internet es del Brasil Entonces Ella fica Péssima Péssima Por eso que Brunel La Horna le diga Ya, ya Su esposo Que pague Hasta la calefacción se le malogueró Ruda para la garota Ahorita se manda a mudar de Trujillo Y deja solo a Pauline Y es que recordemos que hace una semana Se tuvo que ir con los bebés a un hotel Porque no tenía agua en su casa por días Cuatro días sin agua en casa Oye gente Estou parecendo aquelas velas reclamonas No Instagram Mas contar para vocês que está difícil Semana passada a gente estava sem agua E aí Até minha amiga perguntou Ana, mas por que que vocês não foram ficar direto num hotel, né? E aí eu disse Amiga, todos os dias Vinha alguém falar Ou tentar consertar o troço E chegava no final do dia Tipo, literalmente de noite E aí falavam que não ia arrumar aqui até o outro dia Já sabem, a garota é intensa E eles estão reclamando-lhe a Pauline Así que se os ven peleando por Trujillo Ni le pidan foto Sabe o que sean niños Guerrero se las dará En entrevista que le hace su garota E claro Los tóxicos paran discutiendo Claro que a veces hay situaciones en las que Hemos estado Que hemos estado discutiendo Por no decir pelea Discutiendo Y pucha Se acercou a alguém A pedirme uma foto Y le he dicho Por favor En este momento No Pero a laja No, a los niños no A los niños no No puedes rechazarlo Y recuerdan que el hijo de Doña Peta Le dijo que algún día se casaría con ella Pues la garota lo toma Relaxa Boda Que tiene Para cuando Como que cuando Sobre el tema La cuestión De casamento Vamos começar Pelo principio De que si fosse una cosa Que me incomodasse Yo nunca iría postar Vocês saben Vocês también no postarían Alguna cosa Que vosotros no gustassem Dices El rey tiene que meter la mano En la billetera Y pagar Si no quiere que Ana Paula Siga quejándose En sus redes Primero Sin agua Ahora Sin internet Va a enloquecer Y a Paolo Nos da pistas En el video que graba Que la garota Está crazy Salvemos a Guerrero Bueno Ahí A todos nos ha pasado No sé qué pasa Creo que Espero que sea Culpe los acuñas Obviamente La compañía Supongo Si Pero No creo que sea Falte pago No, no creo Y menos por falta de pago No No, no Porque todos los alumnos Pagan bien puntualmente Su mensaje No Bueno Tuvo la mala suerte Que primero el agua Y en el internet Ahora ella se queja De todo Todito todo Pero claro Es bastante Bueno pero digo Si a ti se te va la luz Del agua ¿No te quejas? No Y se te va el internet también No en redes nunca me quejaba Ah no en redes no Me llamo y me quejo Sí Sí pues Pero no me pongo en plan Amigos de luz del sur Claro A menos que en mi casa No hay Uy te imaginas Si usaría mi plataforma Para eso La verdad que no No viene al caso Hasta ahora Ahora También pasa algo Todo el mundo Las usa para eso Cuando quieres hacer un reclamo Mira sería un abuso Entonces que pasa Claro Pero cuando uno lo hace Es como Ah mira está aprovechando Su posición De personaje público Para ganar Pero entonces uno pierde Sus derechos Como usuario Y uno tiene la suerte De poder usar eso Para un derecho O sea No para abusar Ni para lo que algunos Lo han hecho Ah me miró mal La vendedora de esta tienda Oye tú No no Pero digo a veces No sé A compañías aéreas Este Y servicios Que son fatales Y yo tengo que estar Para que no Así que más bien Para que no les pase a otros Además Sí pues Además Sí En general No pero bueno Qué sé yo Ella si usa su plataforma Con esos fines Cuando tiene tu marido El Whatsapp de Richard Y Richard puede hacer algo por ti Puede llamar a él O sea que tienes tú que estarte No sé Quejando De esa manera Yo no creo que sea Richard tampoco Bueno pero ya una Una llamadita Oye mira Ahora me falla eso Arreglen Arreglen Claro Y ella bueno Pues se ve así Que no tiene No tiene paciencia Debe haber sido Multimillonaria en Brasil Se ve que se ha desarrollado Siempre así Que nunca le ha faltado nada Entonces cualquier cosa se brota Claro Pero si es desesperante Bueno hay gente que se malacostumbra Bien rápido Pero si es desesperante Como se falla Lo que siempre has tenido Hay gente que lamentablemente No cuenta con esos servicios Imagínense Que ellos ya de por sí Paola le ha cortado el internet Para que no haga podcast Paola le ha cortado Le ha cortado el internet No para que así no pueda Para que así Deje de preguntarle disparate Ni de cuando se casa Ni nada de esas preguntas Incómodas Que él lo quiera responder No tuvo tiempo Paola ¿Qué pasa con Erika? Saludos a Erika Erika te mando saludos Me dice Rote Bueno no voy a decir Lo que me ha dicho Te confundiste Dejémoslo ahí Y me pone en tu ingreso Dijiste miércoles 27 de mayo Y estamos 29 Ah ok De verdad no Dije 27 Y salió con dedo No le tiene falta No le tiene falta Que recibo la postura Te quiero Se te perdonan tus errores Gracias Erika Corregido está Y ahora es la recomendación Para ti Atención López Allober Sabían que López Allober Sabían que López Allober Cuenta con un producto Que potencia el sabor De tus comidas Así es Se habla del potente Sazonador López Allober Ideal para realzar El sabor de tus comidas Como caldos Sopas Salsas Y mucho más No lo pienses más Y pide el potente Sazonador López Allober O mercado favorito Ya abrimos oficina En la ciudad de Pucalpa De la naturaleza Subesta solo con quien Obviamente con López Allober Muchísimas gracias López Allober Mira Y después de la conciliación Que ha habido Entre Cristian y Pamela La tarazona Ha salido al frente Para responder De esas indirectas ¿No? De eso que han dejado caer Y vamos a ver ahora Como la ex Que parece Que continúa enamorada Responde Mira ¿Con qué nos va a sorprender El capítulo De la novela de hoy De Cristian y Pamela Estamos preparando El guión todavía Yo no tengo nada Con que ver En Pamela Yo no tengo Nivel en el entierro Y como yo Si se resolvé Te mandé a la mierda Porque es que El problema eras tú Vamos a tener Más temporadas En la telenovela Como supuestamente Las son llamadas Sí, nos han llamado A Netflix Para ver si podemos Hacer la saga ¿No? Sí Toda larga, ¿no? Yo creo que va a durar Bastante De los creadores De Yo puedo quedarme A dormir En la casa de Carla Todos los días Si quiero Llega Ya no tengo Nada que ver Con Pamela Franco Al parecer A Carla Tarazona Le encantan En los cuentos En los cuentos De Domínguez El mismo Yuko Quien años atrás Le rompió el corazón Pero que ahora Es su íntimo Aquí se va a imaginar Que con Cristian Terminó siendo bien Pinky Después de la traición Que hubo contra ti Que estaban bien peleados Nosotros hemos sido amigos Desde los 15 años Tuvimos una relación Que terminó Por las patas De los caballos Eso está clarísimo Pero también pienso Que los años Te dan la madurez Para poder enmendar Ciertas cosas Y creo yo Y ya lo he dicho Que si bien es cierto Como pareja Uno no funcionó Como amigos Nos llevamos súper bien En televisión Nos llevamos súper bien Pero como has cambiado Pelona Esta situación Jamás se le hubiera cruzado Por la cabeza A la Franco A quien por cierto La hemos visto Sube que te sube TikToks Con indirectas Lo bonito de mi Es que soy Exactamente Lo que digo que soy Y no tengo Que fingir nada Dice Uy, uy, uy Que se soben las fingidazas No creemos Que esto le caiga A la tarazona ¿No? Con razón Carla No tiene problemas En que su ex El más pendejerete Que le ha tocado Maneje su camioneta Incluso para ir A la conciliación Con la Franco ¿Sabías de la conciliación Que ha tenido Con Cris Dominguez Hace poco Y ha ido en tu camioneta ¿Qué opinas? Más personal Le he prestado mi carro Sí Y se lo sigo prestando Porque él tuvo un accidente En su camioneta Y en algún momento También cuando yo Tuve un problema Con mi carro Él también me prestó Su camioneta No le veo nada de malo Este Son vehículos Si puedo prestarlo Presto Quisiera volver al día Lengua el ratón Ella que es tan lora Cuando le preguntan Por Pamela Prefiere ser mutis Y la Franco Se desahoga Grabando indirectas Y al que le cae El guante Que se lo chante Yo lo que te deseo Es que Dios Te guarde Y que se lo olvide ¿Dónde? Si a Pamela Le pagaran Por mandar indirectas A través de su TikTok Sería millonaria Ella maneja su vida Yo la manejo la mía No hay ningún tipo de De explicaciones O justificaciones Ni de nada Así que no tiene nada que ver La madre de mis hijos Siempre va a tener Mi ayuda incondicional Tanto Carla Pamela o Melani Si yo puedo ayudarlos En lo que sea Yo estoy ahí A la orden Ay el ayudoncio Le decimos ahora Ay pero antes El p***o es para perrear Y no para sentarse A llorar por un p***o Que no quiso ese p***o Perreados Carla He aquí una partner Para grabar TikToks Si antes no te importaba Lo que Pamela Franco decía Ahora suponemos Que mucho menos En general No me interesa Lo que la gente Pueda decir O no decir Yo vivo mi vida Hago mis cosas Ya hace mucho tiempo Que bajé las revoluciones Hasta mi forma De poder criticar O comentar Porque Como yo siempre lo he dicho En realidad Mis hijos En esta vida Lo que más me importa Son mis hijos Lo demás Pasan un segundo plato Esperemos que esa conciliación Entre Pamela y Cristian Llegue a buen puerto Por el bien de la niña Si bien es cierto Se llevó a cabo la conciliación No tengo autorización de mi patrocinada Para dar alguna precisión Respecto al tema Ay ya por favor Seguramente la respuesta La veremos convertir en TikTok En la cuenta de la Franco Pero la novela Pero la novela Tarazona Domínguez Continúa Yo creo que va a durar bastante Y ahora con beso de repente Bueno no se pierdan El siguiente capítulo Ok Chao Prácticamente jugamos con el tema Si al final nos conviene En todo caso Si lo quieres llevar por ese lado Que no nos conviene En que no nos conviene En nada Porque a mi no me afecta En nada Entonces yo digo Como no me afecta en nada Y tampoco a nadie Entonces lo hacemos Y nos reímos del tema Porque como te digo No tenemos que darle explicación A nadie Hoy están en esa novela Mañana pueden estar en otra Y después en otra Definitivamente Esta novelucha Continuará Y quizás las indirectas De la Franco Sean para la López Y no para la Tarazona A quién sabe Acá todo puede pasar Ya sabemos ¿no? Nadie sabe para quién Trabaja en esa relación Ahora Carla dice Bueno que antes No haya funcionado Y el tiempo ha hecho No que madure ¿Cuándo demostró Que Cristian ha madurado? Si se supone Que le habíamos dado El beneficio de la duda Muchos con su relación Con Pamela Franco Y ha sido un desastre También con Pamela Franco Ahora Carla se hace La que es amiga Sí amiga pero que duerme En la misma casa Amiga pero que van juntos Al gimnasio Ya escapa ya De la relación cordial Que podría haber Y que es válida Y se celebra Y se aplaude Entre unos padres Ahí se están tocando Y el cínico serial Todavía dice ¿Y a nosotros Que nos podría convenir Algo así? ¿Por qué no? O sea Es como que Porque están Están vigentes Porque se están Dando pie Al jueguito Porque tú Estás ahí en un show Cuando te sacaron De otro Entonces es Tener trabajo ¿No? Por más que lo niegue Una Es invitación Es como la visita La visita se queda un rato Cuando se queda a dormir Varios días Ya no es visita Ya es conviviente ¿No? Entonces eso No es visita De colaborador Ni de presentador Tú ya formas parte De ese show Solo que no lo han dicho De manera oficial Porque es la forma De hacer pruebas al aire Sin que el personaje Quede mal No Este solamente Es unos días Entonces ya Si no funciona Te vas Y nadie te va a decir nada Si funciona Te quedas ¿Qué es lo que está pasando? Aunque tampoco está funcionando No sé para qué No quiero decir ¿Cómo está en medir En Panamericana eso? Pero ¿No es difícil Medir en Panamericana eso? No, no es difícil Si antes tenía una cifra Y ahora tiene otra Funciona Claro, pero en Panamericana En general Las cifras no son como que Ah Es muy explicativas Pero Como América Que todo le va bien No sabe Así como decíamos La novela de Miyashiro Oye, pero no está Para hacer América Ya, pues sí Pero más rating La tiene la media hora De Quality Products Que la gente quiere ver Los productos Que ver al sí Tiene más A.B. Más rating Más todo Y no estoy Sí, por supuesto Le deja un buen colchón Y lo bajan Ay, ay, ay No, entonces imagínate Es porque no usan Soñare Uy No, soñare Que la usen Para que a ver Si en algún momento Alguien te va a ver O sea, lo de A lo de Préndete Porque de mí Enciende No, no prende Me lazo, pichiste Me lazo Me lazo Me lazo Me lazo ¿Quién te ha rajado? No sé Enricas Que te manda palta Es que él es un amargado Yo le voy a preguntar A la gente En el Instagram Que me digan Si les gusta O no les gusta Si no ya me gusta De verdad De verdad Eres capaz Quieres que haga la encuesta Pero si la haces tú Van a ser tus seguidores Pues y bueno Yo la hago Hasta digas Lala Ya pero como se hace ¿Te das cuenta? ¿Qué quiero hacer? ¿Me das cuenta? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer esto Hazme una pregunta No pero mejor pon ¿Les gusta mi chiste? Sí No Así de claro Sí Y pones un fuego Y pones no Y pones una palta A ver si la gente decide Ya pero Entonces que en el corte Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Porque se nos va el show Llegan las galinas Y no La ley va Y yo digo ¿Qué creen que se les ocurrió Ayer hacer Ya sabemos como son allá Que se inventan unas cosas Los 2500 programas Los 5000 emisiones ¿Te acuerdas que una vez Se nos ocurrió sacar la cuenta Y que era más que mentira ¿Te acuerdas que No sé que celebraban Los no sé cuántos programas Y a la hora que hicimos Que sumamos los años Que tenía El programa de ETEL Que celebró América Hoy Que era una mentira Que no coincidía para nada Bueno Esto es guerra Ha celebrado los Cuchumil No sé cuántos programas Y no se les ocurrió Mejor idea Que llevar a ETEL Qué macabro No eres píter Y a TULA Entonces Hay a ellas Que aceptan No hombre La pregunta que me hago es ETEL sabía Que iba a ir TULA Sí Ya Sí ETEL sabía Que le iban a poner A competir con TULA Sí Y ETEL se imaginaba Que TULA La iba a terminar humillando Y es demasiado No, mira Eso lo sé A ETEL y la TULA Ay Dios santo La faricelita Y la tía concha En el mismo show Pero si en Pacha Para armar El beriberi Cambalache Son los primeros Imagínate Luego del chongo Ellas se ponen en bandeja Y nosotras Que no nos encanta el raje No sabes todo Lo que te vamos a contar En el show del Peter Han juntado a Perro, Pericote y Gato Porque bueno pues Les gusta juntar a toda su fauna En el mismo estudio Estaban ETEL y TULA ¿Quién? ¿Quién? ¿Por los guerreros? ETEL ¿Quién por nosotros concha? ¿Quién? 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 ¡La más concha! ¿Quién? Es obvio que jamás Se van a saludar Con un beso Luego de que la fariselita Declarara que Con TULA Y no más de lejitos ETEL tenía que meter Su cuchara en la situación Bueno reforzando Lo que decía su ama De este más que obvio Rechazo que tiene Yo creo que ninguna persona En la vida En la situación de ambas Ambas Y no quiero No quiero dañar Nadie Se dan un beso ¿No? ¿Qué personas en su casa Ante una situación Como la que se vivió hace años Se dan un beso Yo creo que ya He jalado de los pelos Que alguien pregunte Lo claro es que no soy su amiga Y le deseo lo mejor No soy quien para juzgarla Pero amistad No puede haber Por todo el dolor que hubo Ay Ahí las tienen A las dos faraditas Pero antes de contarte Cómo ha sido la vaina Primero mira Cómo los pusieron A todos los fariselitos A jugar en pacha La de TEL Dando vueltas Como voy a la brasa En esta redondela Mientras respondía Preguntas ¿Qué? Perdón Pasa Ares Según la vida ¿Dónde nació Jesucristo? Belén Correcto ¿Qué película hizo famosa La frase Hasta la vista Baby? Terminator Correcto ¿De qué nacionalidad Era la que El Giselo Haciendo su espectáculo Cayéndose por aquí Y por allá Porque para robar El show Llámenlo Encima La retoquitos No le daba La gana De subirse a los juegos De altura Bueno la retoquitos Debes saber Que a Elias No le fue muy bien Haciéndolo te digo Que es un verdadero show Yo estoy lesionada Y eso no es una excusa Ni mucho menos Tengo una lesión en la rodilla Y tengo una lesión en el hombro Entonces Estamos No, no, no 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 la haces Es que escúchenme No, de verdad En serio Yo puedo hacer El reto que ustedes quieran Menos el de altura Te lo juro por favor El que quieran Menos el de altura Porque les tengo fobia Y al de Rivar Le hicieron identiquir Con Quique Suero Por fin Dijeron Quique Suero Porque estoy harto Jovanita No sé que me confundan Jovanita Como Mario y Rivar ¿Por qué fue el canal? Igualito Mira, Jovanita Que vuelcan Pero ahora sí Vamos a lo que vinimos Así nomás Empezaba el show Y mira cómo se mandaban Puyasas Definitivamente Con los guerreros No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos Ya van a ver Ya van a ver La concha de conchas ¿Ah? ¿Cómo? No Tú la rodilla Ella no aguanta pulgas Yo estoy muy contenta De estar aquí Y en una fecha importante Y con todo el cariño Y respeto Qué pena para los guerreros Pero hoy ganamos Solamente al Peter Se le ocurre Estas idiotas Pues No me van a decir Que no es un buen misil Para apagar la cocina Del gran chef ¿Alguien vio la cara Que puso la etelcucha Y la tulicienta? Y yo No las he bautizado así Ya en redes Han soltado sus memes Este crossover Que nos trae El chanchidoende Es bravo Etelcucha y tulicienta Ni Deadpool Wolverine Se atrevieron a tanto Ahí estaba La retoquita Saltando con Tulia En el mismo equipo Pero lo mejor Vino en el reto De altura Subieron a la faricelita Y se puso A trepar Sigue etel Sigue Vamos a terminar con esto Vamos a terminar con esto Te juro que si no Lo estuviera viendo No lo creería Y pensaría que es un multiverso Pero no Para como Las ponen en equipos contrarios Y encima La suben a Tula Ahí nomás Para que se dé Tete a tete Con la Ekel Tenemos que superar El tiempo impuesto Por etel De 3 minutos Con 56 Yo te creo Yo confío en ti Y todo el Perú También Yo le gano Vamos entonces Le ponen este título De aquí Que dice ¿Tú la podrás superar El tiempo de etel En este infasante Reto de altura? Pues imagínate Vivir en Australia Y perderte Esta joya De la televisión Peruana Impresionante Lo que estamos viendo Tanto de etel Como de Tula Impresionante Nuestra figura De américa televisión Si a nosotros También nos parece Impresionante Que haya ganado Tula Porque ganó Y miren Como gritó Y la chata Poniendo siempre Su cuota de show ¡Ganamos! Y todo Vamos a saludarla Todo Vamos a saludarlo Incluso los compañeros Los Concha Me imagino Que este altamiento Por ahí Me imagino Que este altamiento Por ahí Pero si no la he podido Pasar mejor Exijo que las inviten De nuevo Nada mejor Que el cambalache Del piter Esto es Fariselita Versus Tulisienta Ahora También entiendo La incomodidad De etel Porque es Una persona Con la que su mamá Pues ha tenido Un tema Ahí Que ella como hija ¿No? Este ¿Qué te puedo decir? Han pasado muchos años Sí Pero se nota La incomodidad Porque cuando ella se ve Mira etel Y tú Cuando se ve la cara Ni se saludaron ¿No? No Es que la odia Y tú también No es para menos Tampoco te culpamos Si es que hay una incomodidad Como parece ser ¿Qué hace aceptando? O sea Ni que fuese obligación Y esta mañana Ni siquiera rebotó eso ella ¿No? Mira Este Dijo Después de la competencia Mira como Ella Es como que habló De el tema Pero no mencionó De su boca No salió El nombre Tú la miras Tú hace deporte Bien fuerte Sí Bueno Tú has trepado Altísimo Trepado Y las manos Y las piernas Es decir Hay que tener físico Eso es Además del físico mental Porque qué miedo ¿No? Sí Hermana No me podía ganar La vecina No hay forma Tenía que ganar Ganete Así nomás somos Creídas Botadas Las cholas Estamos de moda Yo cerré los ojos Y abrí así Yo decía Dios mío Padre Hija mía Hija mía Te lo juro Que yo decía Hija mía Hija mía Pero luego miraba Y decía Por ella voy a llegar Y gané Ah mira Qué bonita manera De empezar Y de ahí Terminar con la hija Entonces Qué lindo Pensé en mi hija Pero al principio ¿Qué quiso decir Cuando dijo Tenía que ganarle a la co A la co ¿Qué? A la vecina No pero dijo a la co A la competencia ¿Qué quiso decir eso? A la competencia La competencia Ah ya Ah porque mira Ella se cortó Cuando iba a hablar Mira 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 el inicio Mira Déjalo Porque qué miedo Hermana No me podía ganar La vecina No hay forma Tenía que ganar Hermana No me podía ganar La vecina No hay forma Tenía que ganar ¿Qué quiso decir con la co Algo se le iba a escapar Y se arrepintió en el camino Y se corrigió Puede ser No me podía ganar la competencia Y dijo No no es mi competencia Dijo la vecina ¿Por qué sería la competencia? Porque compitieron pues No pero ahí En ese momento No sé Pero le salió la co Y cuando tú dices la co ¿Qué quiere decir eso? La o de madre O el co O la co ¿Qué quiere decir? O la co De su No O la co Da O la co Da Claro también puede ser Hay muchas cosas Que como ya se cortó Nos va a quedar siempre Como una interrogante Claro Pero en todo caso Yo creo que ahí En el fondo Nadie está bien cómodo Porque si ya sabes ¿A qué vas? ¿De quién los obliga? ¿Sabría? ¿Cómo no vas a ver? Tú la ya no trabaja ahí Tú la trabajas en Canal 7 ¿Cómo no vas a ver? No sé qué vas a ver No le van a hacer eso ¿Ah? Ah Pero ese es de Michelle Alexander Ya pues En el canal Me refiero que no tiene El vínculo como para saber Con Pro TV Si la va a invitar No sé ¿Tú crees que? O sea no le van a hacer Esa es idea del macabro de Peter No Que macabro No hay nada más que hablar Ahí la gente sabe Televisión Tanto la Ete como la Tula Las dos aceptaron Y se metieron sus 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 Pero a ver ¿Tú crees que Ete le dice Ya ven a Eje Y vas a competir contra Tula Y ella dijo ya Ok Dijo ya Porque se dan de ser de luz Ser de luz Pero ni se mencionaron Las dos Pero igual que fueron Y Tula le echó Esto a la hija Pero ella estaba Con una satisfacción Que se re la mía Personalmente No era que le por la nada Era por ella Que quería ganarla Así Quería anular Ahora también fue más rápida Bueno siempre ha sido más rápida Ahora te digo la verdad Te digo la verdad Yo no hubiese aceptado ir ¿Tú no hubieses aceptado? Se supone ¿No? Como cuenta la historia Televisiva Las cosas fueron como tal Yo como hija no voy No Y vas sabiendo que es rápida Si no pregúntaselo a tu mamá Mira esto Ahí está Lo está viendo Mientras Etel estaba Pues este Tenemos que superar El tiempo impuesto Por Etel De 3 minutos con 56 Yo le gano Vamos entonces con todo ¡Tula! 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 Y lo cumplió Lo cumplió Vaya que tenía Tenía ganas de hacerlo Y por otro lado Etel A ver A Etel compitiendo Oye pero en verdad Yo no sé si se le juego De cámara Los drones y todo No sin altura Eso es una altura Claro Me da un vértigo Seguro ahí van gratis ellas Ellas van gratis No creo que tú la cobre Por hacer eso Más de 12 metros 12 metros Ni loca Antes no me pasaba eso Ahora sí un poco A mí siempre Yo nunca haría eso Así que Me acerco y digo A mí me parece que Los de estos de guerra Están bien pagados ¿Qué? Siempre he dicho que Estos de estos de guerra Están bien pagados A ver Puedes hacer eso ¿Tú sabes cuánto ganan? No Sé que tienen buenos sueldos Sí, ¿no? Claro, claro que tienen Pero bueno Pero Pero bueno Hay gente que trabaja más Y que tiene más esfuerzo Y todo Y que te juro que no llegan Ni un tercio de ellos Bueno pero Esa gente genera, ¿no? Porque hay auspiciadores Que generan paz Como los futbolistas Hay muchos trabajos Que generan Pero el mayor Esto se lo lleva Al que lo contrata Ah, bueno Eso es una cosa Claro Pero ahí no Porque ellos Ya han hecho cada uno Una imagen Son producto en Instagram En redes Entonces ya Y a ti Ella ya lo sabe Por eso son su propia productora La mosca Mosca Muy bien Muy bien Conmigo cuánto ganan A ver Y a mí cuánto me dan Voy a producir Claro, muy bien Es de mentalidad empresaria No, claro Está bien Y no es la única También Mariana también No, y en otras cuentas Mariana también le da súper Sí Bueno, es que también ha tenido Porque mira Gisela Yo que Jorge Verán bien también Mira Gisela también Cuántos programas le han durado O sea Esto es Guerra Tiene 10 años consecutivos O más de 10 Un éxito No sé, ¿no? Y siendo número uno No, un éxito Un programa exitoso Ha tenido la suerte Porque ningún programa De la productora de Gisela Es número uno Tantos años El sábado sí ¿No? El sábado sí El Gran Show Sí ha liderado Muchos años El primer lugar Pero ese Pero los demás De su productora Todos están fuera del aire El peruano dicen El de la sorpresa Con Adolfo Aguilar Está fuera también El de este También tuvo uno antes Fuera también Este El de Gisela Entrevista Que se iba a la casa Fuera también Tiene aquel buen negocio De ese Gran Show Que solo una vez a la semana Ahí deben de cobrarte Gracias No sé qué Gracias Paco Llega el dinero Pero por la tubería Y así ¿No? Claro Por un tubo Claro Horario estelar Claro Pero es solo una vez a la semana Es como Parece Super Bowl Pero factura millones Por ese año Millones Claro Entonces Es mosca Claro Es empresaria Sí, totalmente Totalmente Y creo que de las presentadoras Sí, porque Laura tampoco Ha hecho nunca Unosososos Siempre ha sido Otra vez, creo Y la mejor pagada De este país Sin duda Pero lo negocia así No con su productora O sea, ella le cobra fuerte Porque sabe que va a generar fuerte Y a que se encargue el canal Porque Mariana no es conductora Mariana no sale en cámara Para comparar con la otra productora de ProTV En cambio Gisela es productora y conductora Ah Ah bueno Y ahorra su propio sueldo Y con la hija Y con la hija Claro Pero tú te imaginas que ¿Tú crees que algún otro canal La contrataría a Etel Y ganaría así Si no fuese porque Él es la hija de la dueña? No sé ¿Tú crees no sé qué? ¿Se la jalaría a otro canal Si no fuese por eso? No sé si Queremos traer a Etel Te hagas esa contratación millonaria No, no creo No sale de la tele No, pero Pero contra Jalarla no Pero de repente El patio está duro también Tanto A ver cuántos conductores nuevos hay ¿Ah? ¿Cuántos conductores nuevos hay? ¿Cuántos conductores nuevos hay? ¿Quién así que revelación? El A Peláez Ya uno Peláez Pero ahora Peláez tiene años en el medio Tampoco es el nuevo que apareció Pero para la gente que no ve Para mí es nuevo Pero bueno Es una persona que tiene años Para llegar también a donde ahora está Pero es uno Uno Y desde hace 800 años Oye hablando de eso Que no tiene nada que ver Peláez Pero como son en latina ¿No? Porque el otro día ha sido la final Del Gran Chef ¿Qué pasó? No, pues ya no Porque todo es Cuando algo funciona Para empezar es un show Que era una vez a la semana El formato original Entonces los hacen todos los días Todo el rato El sábado también Y dice uno que queda Que la gente termina hasta acá Aunque el programa sea así Y creo que han terminado con 7 puntos ¿Ah, sí? Una cosa así Pero no Aconsejales No, es que voy a aconsejar Pero si toda la vida ha sido así Cuando algo funciona Dale, dale Yo no, yo no Yo no, yo no Yo no, yo no Porque la gente lo dijo Porque mi tía Porque mi plantarabuela Me llora Ya no saben qué inventarse ¿No? Porque haciendo caso Pero sigue O ya no exige este programa Sigue Pero claro Ahora la final es Matías Brivio ¿Ah, sí? ¿De verdad? Ah, de principio Allá es como que no O sea Tanto lo han estirado Y no se trata de Peláez Porque Peláez Es bueno y carismático En lo que hace Independientemente del formato Si no es por el hartazgo ¿No? La saturación que toda la vida Hace Este era buen programa, ¿no? Sí, pues Pero es buen programa Para que dure Lo que tiene que durar Los días a la semana Que deben ir Claro, son formatos Para que ya La teleaudiencia igual La pituca sin luca igual Le funciona ahí De mañana En la tarde de nuevo La repetición en la eso Entonces llega un momento En el que ya No funciona pituca sin luca No, sí Yo vi Silvana sin lana Es lo mismo Pero versión Lorchal ¿La han hecho bien? ¿Le está ligado? Sí Ah, la quiero ver Sí, sí, sí O sea, las veces Que lo he podido ver Toda que es ahora estoy Pero las veces Que lo he podido ver Sí me ha gustado Te voy a contar algo Que me pasó ¿Qué te pasó? Un día yo estaba En mi carro Hace poco, ¿ah? Saliendo el Gigi Loves, ¿no? Entonces yo me quedo En tu casa, o sea Claro, en mi casa Está retro Y tengo Yo soy bestia Tengo la pantaguita Así, pero igual volteo Por si acaso O sea, así Y de repente ¡Ay! Prendé rápido Porque casi me bajó Alguien que no vi Ya Y yo ¡Ay! Perdón, perdón Pero como las tengo En el oscuro Igual tú Casi, casi me bajó Al carro ¿Sabes quién era? O sea, él nunca supo El, el, el Pistuco sin lucos O sea, el Aravena El Aravena Sí, casi me lo bajo ¿Y por qué no bajaste la ventana? No, porque yo Perdón, pero cuando lo vi Y entonces Hablamos así con su acento Porque es pero bueno Pero en eso vamos Es peruano Es peruano Jorge Aravena es peruano Es peruano ¿Ah, sí? Es peruano No sabía Pero nunca me imaginé Porque estaba así como el chamo Él nunca se enteró Que casi lo atropella Porque estaba hablando por celular Y pasó Y yo, así ¿Se ha venido con su hija y tu perro? ¿Con su perro y con su hija? ¿Cómo sabes? Porque les Ah, por las redes Porque se vive Como vecina Porque fa Bueno, y el pollo Macrispy Con las tres B Lo tiene McDonald's Bueno, bonito, barato Y qué mejor En banquete Para compartir en familia O con amigos Por eso McDonald's Presenta el banquete Con ají criollo Que incluye Seis piezas de pollo Macrispy Seis McNuggets Tres papas regulares Y el delicioso ají criollo A tan solo 39 soles con 90 Un super precio Espera, pídelo por MacDelivery O acercate a tu McDonald's favorito Y disfruta del pollo Macrispy Con ese crunch Que a todos nos encanta Solo en McDonald's Gracias McDonald's Y ahora ¿Qué? Y esta hora que vi Me caería un pollito de esos Así con el chiquito Todos acá salivando Qué rico Después de la mención de McDonald's Bueno, y ahora La Zacachaira lo bató Insulta y le dice de todo A la mujer con la que el Brian ¿Por qué? Llegó al telo Pero no hizo nada A ver Alexa, soy Samara Ay, Alexa Tú y yo sabemos muy bien Que te gusta estar de p*** Detrás de lo que dejo Porque la misma m*** Que hiciste con Yona ¿Qué haces a sobra? Yo sí, su sobra Bueno, si él te lo dice Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué te puedo decir? No, la m*** Está recontradolidad ¿Sabes? Por lo que ha visto En las imágenes Si yo me hubiera querido Comer a su sex Lo hubiera hecho Porque mira mi cara Y mira la tuya O sea, en A la chile Ella se quité Ah, su mare Guerra de pirañas Y a mi cambalache Y es que si pensaban Que la Samahara Se quedaría tranquila Luego de ver Como el Brian Anda calentando Las noches de invierno Oh, mi amor Ella sacó su lado achorado Y prácticamente Se topó con la horma De su zapato Le voy a sacar Un dedo en medio A ver Esa es tu respuesta Para ella Sí, sí, sí Por eso la dejan, ¿no? No le importa nada ¿Quién creería Que el Brian Es ahora El objeto del deseo? Todo ese chongazo Se ha armado Luego de que grabamos Al Brian Buscando al parecer Un final feliz Pero todo salió De los caballos Y es que si bien Lo vimos visitando La Samahara de noche En su nuevo depa Luego se arrancó Porque tenía un plancito Con Alexa La ex nuera De la doctora Metacrilato Y a ella primero La recogió De una clínica De San Miguel Y luego como paseando Quienes terminó En un telo de lince Y lo buscamos Pero antes fuimos Por Alexa La incauta Del Brian Y miren Con la sorpresa Que nos salió Un amigo Era recogerte Y sorpresa Era Brian ¿Vos recién ahí lo conocías? ¿Ya se conocían de antes? No, no Yo lo conocía Sabía quién era Y por eso estoy con Miki Sabía de repente Lo que podía pasar Pero recién lo conocí ahí ¿Qué podía pasar? No, o sea Yo sé que está soltero Yo también soy soltera ¿Te gusta? No, o sea Es guapo Sí El Brian Bien buena gente Se la dio de Fercho Y si bien la chica Trató de apaciguar todo Porque según ella No pasaba nada Somos amigos Y de repente Nos van a volver a ver juntos Le gustó nadita Que Samajara La parchara Sí La hija del murciélago Le escribió Como si mantuviera Una relación Con el Brian Y la cuadró Alexa Soy Samara ¿Quién te mandó A recoger O con quién quedaste Para salir ese día? Yo no me voy a pelear Por ningún hombre En tu conciencia Que dará Qué tan cochina Puedes ser tú Pero sí te voy a pedir Que me digas Con quién quedaste ese día Hola Con nadie Recién me entero Todo eso Yo a él no lo conozco Me jaló Y en su box Estaban amigos míos Yo no me quedé A dormir con nadie What the fuck ¿Cómo que con nadie? ¿Cómo te recogió Brian? ¿Quién te mandó a recoger? Te repito Yo a él no lo conozco Más que ese día No he visto nada Hombre Y a sur Y a sur Y a mi Mío Le dijo cochina Y que comías Su sobra ¿Qué? No me digas Que no lo conoces Porque te he visto Cuando le hablas Por Instagram Porque hasta después Que yo terminé con él Tenía abierto Todas sus redes En mi teléfono Así que tampoco Te das la cojuda Yo por hombre No peleo Porque si te gustan Mis sobras Ese es tu problema No el mío Yo no tengo nada Yo no tengo nada Con él Pero si piensas O sientes Que te quedes tranquila Y si podría Tener algo con él Al final Estás soltero Y estoy soltera Alexa trataba De calmar las cosas Y decir nada Que ver con el Brian Es más Le mandó un audio A la sacachaira Sin imaginar Su respuesta Yo necesito Comerme tus sobras No tengo nada Con Brian Ese día Lo conocí Por un amigo En común Que tenemos Y Estás tranquila Que no va a pasar Nada Con tu ex Si hubiera querido Que pase algo Lo hubiera hecho Hace rato Así que tranquila Ay Alexa Tú y yo sabemos muy bien Que te gusta estar de p*** Detrás de lo que dejo Porque la misma m*** Que hiciste con Jonah Que si no te lo comiste Fue porque no estaba acá Lo que tú no tienes Se llama códigos Porque no me vas a decir Que Cristian Es ex de Melisa Acá estamos bien paridas Para hacernos Las x***as vidas Que tal vocabulario Y encima La acusó De haberse Tratado de almorzar Al Jonah Y a Alex De su hermana Melisa Que es esto Si Tenemos amigos en común De hecho Este Mi hijita Ha compartido También con su hija En su cumpleaños No hemos sido íntimas Muy amigas Ajá Pero hemos compartido Como que me ha invitado Con su hija No sé quién es Cristian La loca de tu ex Que dice Que yo Que ella ha leído Conversaciones Que yo he tenido contigo Y no sé qué Y la 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 Cuando Oye Tú y yo hemos compartido Solamente en el nido De las bebés ¿Y ella con qué derecho Te reclamas Si ella no está conmigo Hace un año La huella está recontra De las bebés Por lo que ha visto En las imágenes Control total Y la Samahara No Que estaba tomando terapia Por lo visto No le funcionó El canje Así te la vas a pasar Hija Cuadrando a todas Las incautas Que se le acerquen Al Brian Pero a ver Qué tiene que decir El chupe Me puse con cría Porque obviamente Me molían las piernas Y le dije No este ¿Estás pidiendo Sí, sí Estoy pidiendo Ah, ok Y le dije Listo ¿Y en qué fueron Al hotel Brian? Estaba mi prima Con su pareja Aguasca La vi ahí Y le dije Vamos Le dije Te voy a llevar Y me dijo No sé Qué pasó Yo me acerqué A recepción Y le dije Al pata Que está ahí Ni siquiera Sé cómo se llama Le dije Bro, ¿qué fue? ¿Qué pasó? No, ok Ya le dije Vamos Yo me la voy a Ahora le metí No había cuarto Y No sé Qué pasó En realidad La prima Borracha Y un flor Mazmonse Ay, Brian Y sobre la reacción De la Samajara De andar Parchando Tus afanes Me sorprendí Sí Porque ¿Cuál será La intención De ella? Yo en este caso No he hecho Nada malo Realmente Un chongazo Con harta falta Dignidad Mujeres Por favor Si yo me hubiera Querido comer A su sex Lo hubiera hecho Porque mira mi cara Y mira la tuya O sea Ay Pero la La Samajara Pareciera la pareja De Brian Es la pareja De Brian El reclama Igual Y sí Yo te dije Que para mí Que solamente Hicieron lo que terminaron Porque se hizo público Lo que pasó Pero para mí Que ellos no han terminado Pensándolo bien Miren hasta la reclama Bueno, Brian El Brian Ha parado aquí todavía ¿Te acuerdas que nos pidió una foto? ¿Cuántas veces nos han hecho lo mismo? Y nos dijo Eso ya no va más Solamente mi relación es como padre Efectivamente la respeto Como madre de mi hija Nada más Y si él A ver, pero ¿qué pasa? Que las reacciones de Zacachaira No tienen que ser Como pareja No tienen que ver Con Brian Tampoco, ¿no? Porque si es así La otra sigue en su película Y sigue actuando Como algo que ya no corresponde No es culpa del Brian El Brian en realidad Ya hizo el anuncio Sigue con su vida Y puede entrar O dejar de entrar O llegar a la puerta O si quiere pasar a la habitación Con cualquier chica Porque es un hombre soltero Ya, pero Que tiene la otra Que aparecer y sacar la garra Ya, pero escúchame La Samahara A la que le ha sacado Es con la que ha estado coqueteando Con esta chica Porque esa no es la del hotel La del hotel es otra ¿Pero qué dijo Brian? ¿Pero qué dijo Brian? ¿Está bien? Maradena, tranquilo Ahí está Me puse en conclía Porque obviamente Me molían las piernas Y le dije, ¿no? ¿Estás pidiendo? Sí, sí, estoy pidiendo Ay, ok Y aquí fueron al hotel, Brian Estaba mi prima Con su pareja A Huasca La vi ahí Y le dije, vamos Y le dije, te voy a llevar Y me dijo, no sé ¿Qué pasó? Yo me acercé a la recepción Y le dije al pata Que está bien Si, parece que los celos No, ¿qué fue? ¿Qué pasó? El Brian es como un termo, ¿no? Solo, ahí está No, no, ahí nomás Rarísimo el Brian Pero la Samahara Le dijo a la otra chica A la de las pestañas Igualitas a las de ella Le dijo Porque también hiciste Lo mismo con el Jonah ¿Cómo fue eso? A las pestañas igualitas De modo, parece Porque la Brunela Horna ¿Qué planeta va a estar De modo esa pestaña? Pero se les ha dado Por ponerse unas cosas así Pero avasallador ¿Cómo manejan? De brocha gorda, ¿no? Seguro que manejan Y las pestañas van afuera del vidrio Sí Porque se seguirían Aparte, imagínate Cuando te estás dando un beso Seguro cuando pestaña Te hace cariñito en la nariz No, no, sin cariño Es como te hace un poquito ¡Me ojito! ¡Me ojito! Pero ni la patita Daisy Se atrevió tanto Te lo juro Mira, a ver, dice Hola A ver, vamos a leerlo Vamos a leer lo que dice Alexa, soy Samahara ¿Quién te mandó a recoger O con quién quedaste Para salir ese día? Yo no me voy a pelear Por ningún hombre En tu conciencia quedará Qué tan cochina Puede ser tú Pero Sí te voy a pedir Que me digas Con quién quedaste ese día O sea No quiero aparentar Que me importa Pero sí me importa Pero no te quiero dar importancia Pero sí te la doy No quiero saber Pero te pregunto O sea, vaya Vaya Eres su amiga Vaya Empacho Me he dado Pero de incongruencias Y ahí dice Hola Con nadie Recién me entero todo eso Yo a él no lo conozco Me jaló Y en su box Estaban amigos míos Te jaló de dónde Amigos míos Yo no me quería dormir con nadie What the fuck Oh my god What the fuck Oh What the fuck Una green guys ¿Ves? Para eso se ponen esas pestañas Para que pegue ¿Cómo que con nadie? ¿Cómo te recogió Brian? ¿Quién te mandó a recoger? Pero ni la dejo Te preguntas ¿No? ¿Cuánto? Es una fiscal Y él me dice Te repito Yo a él no lo conozco Más que ese día No he visto nada Ni me ha recogido Bueno, eso yo Está ahí haciendo una vez Cosa que le agrego yo Lo conozco más de este día Pero le ponemos el micrófono Y me dice Me pueden seguir viendo Total, yo soy soltera No voy a cerrar la posibilidad ¿No? Pero se parece un poco La Zamahara La Zamahara Empieza a perder la paciencia Va por la Chaira Va por la Chaira Y mira No me digas que no lo conoces Porque te he visto Cuando le hablas por Instagram Ajá Ajá Porque hasta después Que yo terminé con él Tenían abierto Todas sus redes En mi teléfono Así que tampoco te hagas La coja La coja Lo que le quiso decir Tú la Etel Podría ser Podría ser Podría ser Entonces Si es un poco Un poco what the fuck Un poco what the fuck Un poco what the fuck Oye la Zamahara Pero como la mujer celosa Que no le importa Pero recontra Que no le importa ¿Cómo sería si sí? ¿No? Imagínate las cosas Que de verdad le importan En la vida ¿Cómo sería? Qué miedo Y así se pone a defender Sí ¿No? Lo que no es Ella Dice que con cada una Le hizo lo mismo También La amiga esta Mira Ay Alexa Pero si hay una Casi lo dejo saca algo Este mira Ay Alexa Tú y yo Sabemos muy bien Que te gusta estar De pe Detrás de lo que dejo ¿De pe? De pe De peruana De peruana De peruana Mal pescado De pe Ahí está Zapajara Rodríguez De pe resistente De pe resistente A ver A ver A ver ¿Qué mensaje Bando a la Zapajara? A ver Paren Todos Se paranizará El país Flash En todos los canales Esto va a cambiar El giro de nuestro Miércoles A todos A ver ¿El mensaje de audio O de texto? Ah de texto Faltó una parte De la conversación Pone aquí Y manda esto ¿Quién te mandó a recoger entonces? Porque telepáticamente Él no llegó ahí Ni de la nada Le pone No me digas que no lo conoces Porque te he visto Cuando le hablas por Instagram Porque hasta donde Yo terminé con él Tenía abierto todas sus redes En mi teléfono Así que tampoco te vas la co Ya sabes Sí, eso sí lo hemos leído Dime quién te mandó a recoger O cómo llegó Él ese día Nada más Ya con esto No te mato Entonces le dice Yo por hombres no peleo Porque si te gustan mis obras Ese es tu problema Y no el mío Le dice Yo jamás me metería con el papá de tus hijas Por respeto a cómo te vi llorar Y sufrir con él Pero obviamente No somos la misma clase de mujer Pero acaso se lo está quitando Si ya han terminado Pero si no pasó nada Pero además Pero escúchame Yo jamás me metería con el papá Pero si ya no está con ella No, no, no Un ratito Pero si son amigas A mí sí me llegaría Pero si son amigas Son amigas Pues si dices Y tú y con yo no me hiciste lo mismo Chepia Chepi bola carambola No más digo ¿Cómo, cómo, cómo? Chepi bola carambola ¿Y a qué pasa con tú? Chepi bola carambola Ay, Rosario Bueno, hoy vamos a hacer mi encuesto Ay, ay, ay A ver, sube, sube A ver Ahora sí llegó el momento La hora de la verdad Por favor La hora de la verdad Ha llegado Sí, yo bajo mi ¿Por qué, por qué? Porque así es Así es No, sí, está bien La música A ver Ahí está ya la encuesta Esto Definamos esto Mi primera encuesta De una vez para Mi primera encuesta Me gustan mis chistes La opuesta de la Gigi Y acá están las opciones ¿Eh? Ahí están las opciones Mientras veíamos la nota Le he estado ahí Haciendo la historia Ya Esto es en vivo Ahí está allí La historia Compartir Ya Cuidado Ya, Rodrigo Ya Cada vez las personas Con las que más hablan Ya, ya, ya Tranquila Tranquila No es para tanto Hombre, regresa Que te alocas Ahí está Por chistosa Por chistosa Ya Ahí está Ahí está allí O bajo mitre Me gustan mis chistes Sí A votar O el huevo O la palta Vamos a ir subiendo Subiendo El internet del canal Es como el de Paolo Guerrero En Trujillo Uy Erasmo Subió Ya está Ya está Ya está Conseguiste un nuevo logro ¿Te han puesto ahí? Sí José Carlos Se ha mandado la primera palta Oye, José Carlos Sergio George Acertado Sergio George Sobre Yajaira Nos ha impresionado un poco Esta broma Y el calibre ¿No? Porque se ve Que ya están agarrando O ayer lo dije Se ve que ya están cogiendo Cada vez más confianza Mira El peruano El peruano El peruano Mira, mira Entonces no sabes lo que va a salir Dice Cuando te llevas a la Yaja Sí Ya Cállense Eso es lo que quieres Tú también quieres eso Sí, me la llevo para mi cuarto Ay, Dios mío Me la llevo Sí, me la llevo Pero para el cuarto Dijo Ese me parece un chiste Chiste Un chiste que no ¿Por qué harían un chiste entre ellos así? Nosotros somos amigos Nunca te haría un chiste así No No Es raro Ay Ah, no, no ¿Tú sabías? Sí Es que me sentí que era una ilusión básica Bueno, bueno, bueno Ahora Tenemos visitas Visitas inesperadas Claro Y que nos encantan Y ahora Sorpresitas Bueno Oye ¿Qué? Y hasta se le fue la que la concepto Y que yo también Porque sentí como que ¿Qué pasó aquí? Ah, ya ¿Cómo le va a hacer esa broma De que se la lleva para el cuarto? Se ríe ¿Por qué hacen esa broma? Claro No lo entendí No quieren generar ese tipo de comentarios Porque yo ayer también dije Que para mí Sin minimizar a ni una ni otra Ni decirle que tú eres una tal por cual Ni nada Sí creo Que de parte de Sergio Me parece su comportamiento Al menos públicamente Pareciera que sería un interés Y no precisamente En su talento Para mí De repente me equivoco Es un chiste Que no va entre dos amigos Y que nunca hemos visto Y que nunca hemos visto Que fuera entre ellos Hay algo que ha cambiado Y hay una relajada Que se ha metido Sergio O algo que de repente No sabemos que está pasando Yo para mí O de repente Son sus intenciones Que las refleja Hay gente que entre broma y broma Te quiere arrimar la paloma Y a Jaira Se hace la que no se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta Ojito ya Ojito Que así puede ser Es rarísimo Es rarísimo Esta relación es rarísima Es raro Bueno Y ahora Esto ya no es raro Más bien se ha convertido En una herramienta habitual Por parte de la reingifo Que vuelve al ataque Junto con la y a Jaira Unen fuerzas ¿Y para qué? Míralo Tú te cercioraste De que él Yo revisé cada rincón De su casa de él Para cerciorarme De que no hubiera Nada de ella Cuando Magdalena Comenzó a catarme A difamarme Porque me difamó En las dos oportunidades Me difamó Porque yo tengo pruebas De ello Lo que pasa es que fue Mira lo que no fue En tu año Que no se haga daño Y si te pica Arrágale Mira Mari no es mi amiga Tampoco es mi enemiga Yo no le quité nada Yo se lo devolví Porque esas cosas No me sirven Pero ahí vien o no 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 Le voy a hacer publicidad Al chistris Al tico tico No Le voy a hacer publicidad Al chistris Al tico tico A ver ¿Pasó en qué momento ¿En qué momento de la vida Pasó eso? Tú Que no te ha pasado Nada mejor De ese entonces Porque lo único Que haces es intentar Humillar Intentar rebajar Intentar hundir Intentar fastidiar Intentar hincar Y no te das cuenta La falta de dignidad De dignidad En la que estás cayendo Y ya Jaira Como está picona Porque está picona Por varias cosas Que le ha dicho Magalio A la Magalio no le gusta Hay gente que le gusta Hay gente que no le parece Para tanto Lo que le dice Hay gente que sí Que se merece Que le dé un palo Que se yo Pero como se la tiene guardada Aprovecha El arrengifo Que ya han pasado muchos años Porque ya han pasado Muchos años de esto Sale a hablar Como la ex despechada Y la promo Y además de eso Además de eso Dando detalles Que son típicos De A ver ¿Qué pasaría si un hombre Saliese Y dice Oye no Si que esa chica No Que además no sabe Lo que es Es fríjida Es fríjida Fea Y tal Y que tiene esto así Y lo otro del otro tamaño Sería terrible Pues es lo mismo Igual de feo Se ve No creas que es divertido ¿No? Que tú Recurras a esos golpes bajos Y a esas Sí pues son bajesas Son bajesas ¿No? Hablar de Lo que en su momento Parecía que Te tenía contenta ¿No? Entonces cuando no Cuando tú pensabas Que tenías alguna posibilidad Y ya te veías ahí ¿No? Instalada No lo pensaste Cuando se te hizo un lado Y cuando No se te dio cabida Para nada más Tú le encontraste Todas las cosquillas Y todos los defectos A una persona Entonces ya se ve Muy personal Ya se ve Muy avisado Ya se ve Además Siempre El mismo recurso Y la misma herramienta Continúa con tu vida Si esa pareja es feliz O no es feliz Ya lo sabrán ¿Qué injerencia tuviste tú ahí? Ninguna Porque estás tú Por tu lado Y con tu vida Y ellos siguen juntos Ni los lograste separar Porque además No era para separarlos No era un tema de eso Era un tema de mientras Habían terminado Y tú a partir de ahí Hablas como si Tuvieses una lucha Con la Magali Por el marido Que se quedó ella Y eso nunca fue así Tampoco Entonces también sería bueno Que ya la Renjifo Se empiece a ubicar Pero más bien También parece como que La Renjifo Hubiese estado orgullosa De lo que sucedió En su momento Ya todos sabemos Que eso pasó Pero también sabemos Que no es que era la novia Que ya tenían tiempo de relación Y tal La pasaron bien Y ya está Y obviamente A Magali no le ha gustado A ninguna mujer le gusta Que mientras que Están en pelea O en separación Pues ande ahí Con otra Puede haber sido cualquier otra Fue ella Puede haber sido Juana Pérez Claro Y ya lo contó una vez Y Válidos Y tal Pero cada cierto tiempo Es reiterativo Como si hubiese sido Su novio Y diciendo Que el tico-tico Parece que fue La macarena Con la mayorrea Y no es así No es así Entonces deja de fabular Deja de fantasear Y deja ya Del único tema recurrente Que tienes En donde lo que queda Peor que nadie Eres tú Y bueno Y mientras esto pasa La guerra sigue en ATV Mira ¿Han tenido amigos Por tu chamba Por tu forma de ser? No, no Mantengo mis amigos De siempre Y por ahí Si hay algunas personas Con las que puedo Haberme llevado bien Y después Ya no tanto Porque seguramente No me interesan ¿No? Se te ha creado Todo un historial En la leyenda urbana Entre que hay una enemistad Entre Magari Medina Y tú Que es pero en realidad ¿A ti? ¿Cómo manejas esto? Es que hay gente Que no forma parte De mi vida Entonces Yo entiendo Que es parte de No voy a responder De manera diplomática Porque la verdad Que no me interesa Pero Pero ella tiene Un programa De televisión Y si le da la gana Habla mal De la gente Le encanta Hablar mal De todo el mundo Es parte del business Que tiene Bueno Andrea Yosa Y Magali Ya tienen Una rivalidad De hace muchísimo tiempo Y es público No es que Entre Camerinos En los pasillos Y tal Públicamente Magali Varias oportunidades Se ha referido a Andrea Y a Andrea También a Magali Lo que pasa Que ahora También se ha sumado Ya también Eli Ya en su momento También Juliana Antes también fue la Leiva Y así sucesivamente Entonces Al final No puede ser Pues que todo el mundo Tenga tema con Magali No y además Escúchame Hay que ser también Agradecido con el colchón De Andrea Ya quisiéramos Que la doctora Polo Nos deje Las cifras también Imagínate Y tiene dos programas ¿No? Andrea no tiene dos No te puedes molestar Cuando no te dejan dos dígitos Que cada programa Y cada show Lo hay Imagínate Si a qué nos molestaríamos Por eso Estaríamos contigo Cada uno Rema como puede Sale adelante Y no le puede Andrea no tiene dos programas ¿Ah? Andrea tiene dos programas Es un producto exitoso Es un personaje querido También y de repente La lucha de Egos En el canal Por ser No Que se yo El programa más visto Tener el mejor promedio Pero al final Uno depende de lo otro O no depende Pero uno puede servir A ayudar al otro Totalmente Deberían de Ah y ahora me olvidé También a Pamela Para que sea por propia ¿Qué? Sí que me olvidé Pamela ¿Te acuerdas que numeré? Me faltó Todo Si el único que le queda Es el sobón de Paco Digamos Oye Paco Ahora sí Paco Pero bueno ¿Qué pasa? Paco ya ¿Qué pasa con él? La gente la ha dado duro Paco Ahora sí La ha dado duro La ha dado duro ¿En qué sentido? Lo han criticado mucho Paco ¿Por qué? Por todo lo que pasó Con el tema de la ELL Por lo poco caballero que fue Por lo comodión que fue Por lo sobón que fue Por lo poco Y eso que yo dije en su momento Y es verdad Paco no hizo la nota No pues Pero su actuar Su comportamiento Fue el que hizo ¿No? Que la gente reaccione Porque la gente La mayoría de la gente Notó que lo hizo para Claro porque no es que No es algo que se oculta Pues ¿No? Es una cosa que Si no te lo preguntó Aparte está Como dijiste tú Estaba en el Google O sea La producción La producción se lo pudo preguntar No se lo preguntó Y esperó a que no A que ella no lo diga Para decir Lo ocultó Lo ocultó Y así Claro Y es tener la excusa Para darle Pero yo creo que si ahí En el reportaje Hubieran los de producción O he hecho la tarea Oye tú tuviste una época Con la que tal ¿No? O por último Por ejemplo Si le dice Oye le hemos hecho una nota A la compañera del canal A la que está con Paco Y nos acabamos de dar cuenta Porque no hicimos del todo bien la tarea O nos faltó esa información Nos acabamos de dar cuenta Que ella también ha hecho esto Mira Y lo pones y tal Pero fue la forma Fue Fue Vamos a envolver esto así Vamos a esperar que no lo diga Vamos a decirlo luego Y le vamos a dar con palo Y con el Paco ahí Que no dijo nada Para no incomodar A quien A quien debía ayudar A quien lleva pizza Entonces Ahora le dice Delivery Delivery de la televisión Pero bueno es Paco Entonces no dijimos pizza No dijimos una vez que llevó pizza El delivery Claro Lo que tiene que hacer Hay que bajar la aplicación Lo que tiene que hacer Bueno y ahora Vamos con esto Disfruta de la mejor aventura familiar Desde Puerto Cañaveral En Orlando Vive una experiencia única E interactúa con tus personajes favoritos Mini, Mickey, Peter Pan Y mucho más Viaja del 25 al 28 de octubre de este año Y disfruta del crucero por las Bahamas Paga hasta en 12 cuotas sin intereses Desde 110.75 dólares o 443 soles por persona Llama al 616-7777 616-7777 O visita las oficinas de Costa Mar Travel Todos los días de la semana Miraflores, La Molina, Surquillo, San Miguel Trujillo, Chiclayo, Cusco y Arequipa Recuerda Si piensas en viajar Piensa en Costa Mar Gracias, Costa Mar Y ahora, qué bien Viajecito, ya nos toca Vamos a turnar A mí me preguntan ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Viajar Sí, a mí también A mí también Para mí, yo creo que lo que más te encanta Te fascina Pero lo que más te gusta en la vida Para mí Es comprar Con tu cariño Para mí, para mí Pero comprar en el viaje No me hagas hablar Pero vamos con las Lopes Cuidado con las Lopes ¿Por qué cuidado con las Lopes? Porque mira lo que... Cada una por su lado Y cuando andan despechadas Tres minutos más tarde ¿Cómo te gusta la noche? ¡Dios mío! La paraíndula Lorcha cuando sale a cuerear no se mide, sino que lo diga Martín Vélez, que terminó besando el suelo. Pero así como hay borrachitas chistosas, hay borrachitas que se desubican y otras que terminan en bronca. ¡Dios mío! ¡Dios mío! La condicional del pelotero, bien tuneadita. Nuestros sapos se la encontraron por Miraflores saliendo de un bar con otras chicas. ¡Ah, sí! ¿Estás tomando agüita a esa hora? ¿Será que era para bajarla? Porque ¿cómo? ¡Que se le mueve el piso! ¡Hija! ¡Anda desahogando las penas! ¡Problemas en casa! ¿Qué está pasando? ¡Ese es mi gente! ¡Ese es mi gente! ¡Ese es mi gente! ¡Ese es mi gente! ¡Ese es la escandalosa la Pamela López, que las amigas la callan, hasta que llega arriba donde están los taxis y hace la de cueva. Sale tapada. ¿De qué te ocultas? ¡Yujú! ¡Ya te vimos! Tremendón Gámanela López. Pero no fue la única. La barajame la bañera estuvo en el concierto de Gracie. Y si bien llegó así toda Lindis, haciéndonos fuchi. Y en el transcurrir de las horas, la noche se apoderó de ella. Hija, mira tu vestido todo subido. Se te nota, ya tú sabes. Pero ella no se quedó a cantar las cortavenas. Se quitó hasta mamacona. Y ahí la vimos con una de las bebecitas de mi cola, Brunella Merino, toneando en un rey. La que sí se quedó a corear con Gracie, como si tuviera un amor bonito, era la ex de Tomate. No estaba sola, estaba con su tóxico, el empresario a quien gritó como a hijos por andar subiendo a una calata a su terraza. Las cosas no fueron exactamente como pasaron, pero ya no me voy a decir detalles. Y yo estoy tranquila, eso es lo que importa. De repente te animas también a que te vean la mano por ahí. No sé, ya sería la segunda vez. No lo sé, no lo sé. Falta mucho. Ay, qué linda. Pero hija, si bien tú mostrabas esto, nuestros sapos captaron otra cosa. ¿En el caso están discutiendo? Ay, parecer sí, pero ella trata de disimular. Es más, los amigos a su alrededor trataban de hacerse los locos. ¿Vieron cómo le dice algo de pi y hace un ademante como que le importa tres pepinos? Dios mío, la cosa se está poniendo picante y ya ni ella ni los amigos podían disimular. Es más, él hace la mague que se va, pero regresa y... ¿Qué? ¿Nos parece o le jala el cabello? Miren el rostro del Johnny, ira contenida. Inmediatamente los amigos se paran y se ponen como que al medio. Este finalmente se va solo. ¿Pero ustedes creen que la Vanessa se quedó tranquila? No, mi amor, después de estar chateando y que le malograran el concierto de Gracie, chapó taxi y se fue hasta su casa, donde baja toda iracunda de frente a tratar de abrir la puerta del carro del Johnny. No poderse entrepa del timbre hasta que el Johnny sale y la bronca se tornó en el carro. Se jalonea, ella le quita su moral y él lo trata de recuperar. Pero yo estoy hecho un caso en plena madrugada y a vistipaciencia de los amigos que solo estaban como espectadores. Nadie atinó a llamar a la policía ni nada. Los tóxicos se estaban trompeando y prácticamente ellos un poco más y aplaudían. Finalmente Vanessa se metió a la casa del Johnny y este se quitó solo a seguir tomeando. Vaya que mal terminó esta cuerda. Vaya relación, vaya trato de Vanessa López y de el Johnny. Mira cómo se jalonean, mira cómo se tratan y ese ademán de hacerle esto es como... Entiendo que cada uno tiene su propia interpretación, pero yo lo veo como un... Si tuvieses el pelo acá te lo arranco, pero me estoy desahogando con esto que logro agarrar. Yo lo veo así, es como estás con alguien y le haces una cosa así. No, pero no solamente le haces. Sí, le haces. Pero no déjalo. Estás traspasando ella el respeto. Porque hasta el ademán ya es una falta de respeto. Pero hacerlo. Ella está tan asonada que ni cuenta, se dio en su momento. No, no, yo creo que ella lo que se da cuenta, porque tiene más manejo de las cámaras que él, es que se da cuenta que la están registrando y que... Pues está acostumbrada. Y que mira, hasta acá. Y que trata de no reaccionar ahí. Pero luego has visto la reacción en el otro lado, ya refleja lo que realmente ella tiene ganas de hacerle. Mi pena me da. Ella está disimulando en la otra toma. Mi pena me da. Así te lo pongo. Ella permite esa falta de respeto. Ya sabe cómo es, ya sabe quién es. Y le da igual. Y ya sabe cuánto le cuesta también aguantarlo. Unas carteras, unas cositas de viajes. Entonces... Y mira, y se pelean, así parece la chaca... La chaca... Con chacanitas. No, la zapajara. Ah, la zacachaira, la zacachaira. Sí, no, de verdad que es asombroso. Sí. ¿No? Y pensábamos que era el tema con tomate, ¿ah? Barraza, pero ella tiene este tipo de patrón y comportamiento... Mírala ahí, con los labios bien inflados, pero no me despeinen. Además, ¿tú te imaginas una persona que tiene esa ausencia, ¿no? Del control de su ira y que es capaz de no importarle... No sabe con quién hacer. Mira cuántas personas hay alrededor, mira la cámara que los está ponchando. La cara del amarillo también es mala que yo. Mira el lugar en donde están. Es la cara del amarillo. Digo, uno se puede tener una mala reacción, sí, pero a ese nivel jamás, jamás. O sea, eso ya es como una ausencia. Yo que no quiero pensar cuando nadie lo ve y se siente en la comodidad de su privacidad, de su casa, de un lugar en el que se sienta protegido para realmente ser como le nace ser. De los ojos de él. En el programa creo que Magali salió así con cara, no, la verdad que pasa, sí. Y ahora miren lo cara, como tipo, qué miedo. Sí, oye, qué mirada, qué mirada fea, llena de ira, qué actitudes de cobarde, ¿no? Frente a una mujer. Y ella lo permite. Y ella baja la vista, no suelta el vaso, trata de minimizarlo para no responderle y no generar un, qué sé yo, hincarlo con algo más y se ponga peor. Se nota que ella lo conoce también, pero aguanta, ¿no? Pero aguanta. Y luego hemos visto, cuando ya ellos piensan que nadie los ve, cómo se siguen tratando. Miren los ojos de él, por favor, la cara, la mirada de él. ¿Ah? Es la mirada de él, Rodrigo. Sí, él parece, parece que no estuviese en sus cinco, ¿no? Ah, de los cinco dedos fue lo que... Con una ira, con una rabia contenida, o sea, ¿qué puede, qué, 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 qué puede pasar en un sitio público, en un concierto, es un concierto, ¿no? Sí. Es un concierto. ¿Cuál es? De Gracie y, ¿cómo se llama? Y Mike Bahía, que era la última vez que se presentaban juntos, fue su separación hasta nuevo, aviso, cantando, presentándose juntos como pareja. O sea, entonces, que en un concierto así, tu novio haga el ademán de querer jalarte el pelo con esa cara de rabia, a mí no me da una espina para nada. Ya no se trata de que sea pendejereguete, que te falte respeto a todo nivel, ¿no? O sea, tú lo encuentras con otro en tu casa. Ella se lo perdona. En su casa, ¿no? Que tú no, 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 no estaba preparado que se te enteres de eso. Y, y ahora, o sea, que te ponen, ¿cómo dicen? Tras cuernos, palos. La chica tiene la autoestima, pero, uff, no tiene. ¿Qué había dicho ella antes de este episodio mochorluso? Mira. Las cosas no fueron exactamente como pasaron, pero ya no me voy a decir detalles, y yo estoy tranquila, eso es lo que importa. De repente te animas también a que le pidan la mano por ahí. No, está ahí, sería la segunda vez, ¿no? Está acostumbrada. No están mucho. Que le pidan la mano mientras se le está tirando el pelo. Ellos normalizan, ellos normalizan eso, igual dice que la Samahara con el Brian y el papá de la Samahara. Sí, ellos normalizan, ¿eh? ¿Qué pasa? Eso son peleas. Pero... Mira, pues miren la cara. La cara de él, la cara de él. Pero la cara de ella, la cara de ella también dice mucho. La cara de ella no refleja ni sorpresa. La cara de ella, o sea, si alguien te hace eso y tú no estás acostumbrado... Yo empujo. No, además que todo esto es que, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás así? ¿No? Ella es como, ya sé cómo es este, ya sé lo que se viene. Ya cálmate, cálmate. Ya sé lo que se viene, mejor no reacciono y disimulo. Entonces, esa cara te revela una costumbre que ella ya aprendió a manejar de algo. No es un evento aislado, hay que ver un poco más allá. Lo digo, las mujeres a veces nos preocupamos, ¿no? Por vernos bien, ella bien ahí, todo con sus retoques, todo bien hecha, todo. ¿Por qué no se preocupa de arreglarse acá adentro? Cuando acostumbras, ¿no? A disimular es porque estás acostumbrado a perdonar, a lidiar con ese tipo de situaciones y por eso tienes tan claro qué hacer para disimular la situación. Porque lo has vivido varias veces. Entonces, de verdad que yo no entiendo, no entiendo. ¿Qué pasa ahí? No, es que Marielena no haga eso porque no hay nada. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa con la voz? Sí, se te veía tu mano por acá, así. Ah, se veía mi mano, perdón, pensé que la habían tomado. La disimulada, la disimulada. No, yo pensé que mientras estaban hablando le estaba diciendo a... Bueno, entonces ahí, y mira qué le decía... ¿Qué le habrá dicho? Mira la gente ahí mirando todos. Mira, con el audio, sube el audio por favor a tope. Mira. Y las otras que rean, ¿no? Las de los costados con ellas no eran. Y cuenta, se dieron. Increíble. Ay, parecer sí, pero ella trata de disimular. Es más, los amigos a su alrededor trataban de hacerse los locos. No, mira, mira el de atrás. ¿Verdad? El de atrás estaba con cara de mejor le meto al vape. Para relajarme, para relajarme. Sí, 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 sí. Mira la cara del entorno. O sea, todos se dieron cuenta del... Vieron las chicas. Del momento incómodo que ahí vivieron, que ahí disimuló Vanessa López. Que es su entera responsabilidad, la es. Sí. Pero mirando eso, no podemos tampoco permanecer, pues, como... Oh, eso es lo que me llamó más la atención. Claro que cada uno sabe cuáles son sus límites y qué aguanta y por qué aguanta. Pero si eso lo hacen en un lugar público, en un concierto, con nuestras cámaras delante, qué miedo cuando se apague. Vale. Y ahora... Paraíso. Bueno, quiero contarles algo. Seguimos y seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Sí, porque ese es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso le pide a sus clientes si los pueden llamar para hacerles el seguimiento a su descanso. Nos llaman a las tres semanas, a los seis meses y al año de uso descansando en un Paraíso. Ahora vamos a ver y a escuchar lo que la familia Chen tiene para decirnos. Hemos comprado colchones desde nuestro matrimonio, las cunas para nuestros hijos y seguimos comprando Paraíso. La calidad, el confort y la suavidad, excelente. Nos relajamos bastante con el colchón. A mí me encanta el Producto Paraíso y ahora sé por qué me encanta tanto. Así como a la familia Chen, millones de peruanos elegimos descansar en un Paraíso. Gracias, Paraíso. ¡Qué lindo Paraíso es mi colchón! Gracias, Paraíso. Miren tu pantalla lo que viene. Esta mujer se encontraba en la sala de su casa realizando unos pasos de twerking. Cuando de pronto su familiar ingresa a la casa y al abrir la puerta golpea a la mujer que termina... ¿Vas a ver cómo? Estampada contra la mesa de centro que para mala suerte tenía una vela encendida cerca a una botella de licor. Sí. ¡Ay, Dios mío! Así como lo ves. ¡Qué pobre mujer! Esto ocasionó que parte de la pierna de la mujer empezara a arder. Ahora, por suerte, ya que estaba con pantalón, la protegió de no tener quemaduras más graves, más fuertes, más severas de segundo y tercero. Afortunadamente, reaccionó rápido. Pero imagínate que estás haciendo twerking en tu casa, ¿no? Entran sin avisar y te prende fuego. Ahora ahí ya queda animosa, ¿no? Se pone sola a hacer twerking. Se estaría grabando un tiktok para subir las vistas, para disparar las métricas. Y sí que las habrá disparado. Y casi termina todo mal. ¿Pero cómo que casi terminó? Casi, no, 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 porque afortunadamente se apagó y ya está. No le pasó más, pero imagínate el susto. Aparte, a la casa, todo, ¿no? No, han podido arreder. Que le abrió la puerta. Claro. Y aparte, claro, la vela y la botella de trago ahí seguramente para hacer mejor el twerking se había estado sazonando. ¿Quién sabe? Bueno, hay más. Mira. Este conductor del vehículo se agarra a jalones con este hombre que se encuentra en una patineta y que es el sujeto que realicó una maniobra que molestó a esta persona que terminó subiendo al bus a golpear al conductor. Mira. Se bajó. Ahí está la ira de los seres humanos. Mira, ahí está la ira y la ausencia del manejo de la ira. Mira, tras intentar huir, el conductor hizo todo por retenerlo por varios minutos. Y en un descuido, el hombre intentó escaparse. Y cuando eso pasó, un vehículo que pasaba termina envistiéndolo. Por suerte, el hombre solo terminó con un fuerte golpe, pero sano y salvo. O sea, ¿cómo puede ser ir? No, no, no. Increíble. Mira, al final me voy, me voy, me voy para la otra casi. Y terminó ahí. Claro, ahora, cuando uno está con efectos de la tensión, de eso, un golpe de la cólera, de repente te paras, pero ya a ver hasta cuántos días más no se va a poder parar, ¿eh? Porque ese golpe, ese golpe no ha sido menor, ¿eh? Es una atropellada, pero en toda regla. Así que quizá ahí no parece lo que puede terminar siendo. Hay más, mira. Mira, esto sucedió en México, en Guanajuato. En las calles que pueden ver, se puede ver a este perrito que va caminando por las vías del tren justo cuando el tren estaba detrás de él. De esa forma, la mascota termina siendo embestida y se pierde de la escena. Pero, pero, como si fuese parte de un milagro, ya ves como a los segundos, el perrito, por esa misma vía, salió corriendo y aquí no pasó nada. Mira, 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 yo después de ver eso pensaría, pues ya, que me quedé sin perro, ¿no? Ay, terrible. No, un golpe, me sacudo y sigo con la vida. Para adelante, que lo que no te mata, te enseña. Así que bueno. Y ahora, Carla Galvez, la madre de los hijos de Trauco, sale al frente y revela chats donde el pelotero y su familia le dicen calificativos de alto voltaje. Mira. ¿Qué tal, hija de... Mami, ya ni le respondas a esa gorda de... Le doy una buena pensión mensual y dice que no le alcanza para darle cosas buenas a los bebés. Yo voy a hacer punto por punto lo que hace muchos años yo no hice. Punto por punto. Y ahora ya estoy cansada. Y ahora que me traten de dejar como mala madre, yo no lo voy a permitir. ¿Por qué no miras su culo a esa mierda? Desde Chibola era una desgraciada. Bessy, deja de estar comunicándote con esa con... En pie de guerra. Cuando pensábamos que la historia entre Carla Galvez y el pelotero Miguel Trauco había llegado a buen puerto, nos vuelven a sorprender con un enfrentamiento en donde la madre de los hijos del jugador lo ha señalado de mal padre. Y estas conversaciones lo demostrarían. Toda historia tiene un comienzo y esta tuvo su inicio cuando el pelotero era parte de un equipo francés. Y las pistas nos guiaron a aquel arroyero. Frecuentaba por ahí los mismos lugares que Trauco. Al menos en París la veíamos seguido y con las mismas amistades. Hasta que coincidieron en un restaurante en la ciudad del amor. Valeria negó por todos los santos que ni lo registraba. Tal igual que él. Pero aguanta tu carruaje, chochera, porque la que sí rompió su silencio fue Carla. ¿Quién nos contó que sí, pues? Por ahí ella la había visto interesadita en su marido. ¿No se terminó tu relación con la tercera persona o por qué tu amor? No voy a decir nada, no voy a decir más de esos temas de la separación. Porque ya es cosa del pasado, pues, ¿no? No, no, nunca fue mi amiga. Nunca me la presentaron y yo la conocí a ella. O sea, porque se iba al estadio por Santa María, si no me equivoco. Pero de ser mi amiga, nunca he sido mi amiga. Nunca he estado en mis círculos de amiga. Tampoco de las esposas. Que yo sepa, pero la señorita Valeria siempre ha estado a un costado. Sí, ya nunca ha sido nuestro vínculo. Pero claro, a él le tocaba hacerse el tercio nomás, porque nuestra hermana Zapa había recibido la info de que por ahí el pelotero había estado queriendo pasarse de coqueto con la cubana Dalia Durán. Y cuando vino a nuestro show, pues, lo confirmó. De su propia boca lo confirmó. Lo que me lo ofreció, es cierto. Para viajar a Brasil y muchas cosas, regalos y cosas que me había traído, que tantas cosas, pero, o sea, hasta un encuentro. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, coincidencias y casualidades. Un día nuestras zapas pasaban... ¿Pero qué creen que Dalia había deslumbrado a Trauco? No, solamente quería pasar el rato con ella, pero no le dio bola. Y después de esto lo vimos con Nueva Conquista, Mariela Arevalo, saliendo de un telo en San Borja. ¿Y tú acá disfrutando, Miguel? Miguel, ¿cómo estás? ¿Estás con ella? ¿Estás con ella? ¡Ay, ya, payaso! Por la pura se achoró aquella vez. Obviamente, luego de esto, la ex y mamá de sus hijos explotó, porque veía que el pelotero pasaba tiempo con su nueva novia en juergas de viaje. Y sus peques, ¡nada! Como yo digo, si yo tengo una pareja, yo jamás voy a ser segunda opción mis hijos. Para mí siempre van a ser la primera opción mis hijos. Casi dos años después, luego de unas publicaciones y el mensaje de Trauco afirmando que sus hijos reciben 5.300 dólares, la Galvez se cansó y salió a ponerle el parche pidiendo lo mismo que viene pidiendo hace muchos años. ¡Un padre presente! Él tiene que saber que la calidad de vida que él tiene y que él mantiene, sus hijos también lo deben tener. ¿Qué es lo que más reclamas? ¿Un tema de pensión? ¿El cumple? ¿O es tiempo para tus hijos? ¿Qué es lo que te está... Es tiempo. Tiempo para mis hijos porque para otras cosas sí hay. Pero si hay algo preocupante y que como madre le sorprende, es saber que dentro de un chat de WhatsApp donde se encuentra su hijo de 12 años, se expresan de ella de la peor manera. Y esas son las pruebas de las que ella hablaba. ¿Qué tal hija de p*** de mami? Ya ni le respondas a esa gorda de mierda. Cuando quiere algo nomás es buenita. Le doy una buena pensión mensual y dice que no le alcanza para darle cosas buenas a los bebés. Pero para estar viajando a Tarapoto y jorgando con su marido, si tiene y gasta sin renegar. ¿Qué tal hija de p*** de esa gorda y la con... Improperios que harían que se le caiga la careta al futbolista. Pero lo peor es que no solamente interviene él en los ataques, sino también el resto de su familia. ¿Por qué no mira su c*** a esa mierda? Desde chibona era una desgraciada. Bessy, deja de estar comunicándote con esa c***. C***. ¿Para qué hable así? ¿Que viviste en condiciones muy bajas? ¿Por qué mierda no ve su rato donde vivía ella? Sí se pinta de cuerpo entero un jugador a los que muchos lo tienen como ídolo. Pero estas situaciones nos obligan a darnos cuenta que solo son ídolos de barro. Ya me está llegando al p***. Soy capaz de hacer captura y publicar todo lo que le paso mensual para que realmente se dé cuenta que es una angurrienta de m***. Lo que yo pasé con él ya no me importa. En su momento tampoco salí a hablar, ahora menos. Lo que yo ahorita voy a hacer es hacer valer sus derechos a mis hijos. Nada más. La gente me puede insultar y que yo soy una tal por cual y que yo quiero la plata. Es que la gente no entiende que sus hijos tienen el mismo derecho que él. Y siempre dice no hay, no hay, no hay y no hay. Entonces ¿quién cubre? Yo, yo cubro los gastos. Pues ahora le voy a tener que demostrar cuánto él gana. ¿El sistema es de que de repente se vayan a prestar, a que a veces en los clubes se prestan para alguna cosa? Todo se puede esperar de esa persona en realidad. Bueno, primero me parece lamentable de que Trauco se exprese en linterna de la madre de su hijo con su familia y estando el hijo presente en ese chat. O sea, no le importa lo que el niño pueda sufrir, no le importa lo que el niño pueda pensar. Aparte, nada que ver que se exprese así de la madre de sus hijos, aunque no esté el hijo. Que se lo hable al amigo y que diga tal, pero en un chat, donde sabe que eso se puede filtrar como ha pasado ahora. Ese es por un lado. Pero por otro lado, miren las consecuencias que ocasiona hacerlo todo esto público. Entonces ella no solamente hizo público que el papá no le quiere dar el extra para el viaje escolar. Si no, ahora también el niño, los niños, tienen que pasar por la vergüenza públicamente de que el papá es capaz de hacer. Entonces ya ahora, una vez que ella abrió el condado y empezó a hacer las cosas públicas, ya respondió Trauco. Ahora ella contraataca. Ahora vuelve. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los niños. ¿Y tú crees que con esto Carla va a conseguir que ahora Trauco sea buena gente y le dé? Ten, ya, está bien, ya, ten el lesto escolar. No, esto se ha debido arreglar desde un principio en el poder judicial con las autoridades. Se ponen un papel, el niño necesita más gastos, ahora necesito esto al mes y tal y tal. Pero no así de la nada y subo una historia y ahora la otra responde y tal. Los niños son los más perjudicados y a mí me indigna cuando no piensan y no tienen un dedo de frente y están solamente ellos con sus egos y sus despechos. ¡Qué rabia me da! Y usando, sí, la verdad que desatinado, ¿no? Desubicado por donde lo veas. No es un lugar para tú dejar ese tipo de adjetivos, ese tipo de lo que piensas. La madre y el hijo. No se puede controlar lo que tú puedes querer hablar con un amigo muy cercano o alguien de tu familia y desahogarte porque eso es algo que ¿quién lo puede juzgar? Pero eso es ganas de herir, no ganas de que se sepa, ganas de ir guiando. Y que al niño además ponerle una situación que nunca deben estar. Un niño nunca debe estar entre, entre nada. El niño debe estar del lado de la mamá y del lado del papá. Y entre los adultos, solucionar los temas para que a ellos no les afecte, no los perturbe, no les transmita sus inseguridades, sus ansiedades. Y así tengan que ir al colegio, así tengan que enfrentar la vida y además los comentarios de los chicos porque no estamos hablando de bebés. Estamos hablando de púberes adolescentes que están en una edad complicada, que además que están al lado de gente que puede llegar a ser muy cruel y que está enterado de todo y que esto aparece en el TikTok, aparece en la tela, aparece en todas partes, en las diferentes plataformas porque rebota y no le importa. Entonces, él sabe perfectamente que eso va a tener repercusiones y lo hace para que las tenga. Y cuando tú haces eso y te olvidas de lo primero que te tiene que importar y la prioridad, que es el niño, que es porque hay que velar y porque no se debe ver visto por las malas decisiones de los adultos, perturbada su tranquilidad, no se está dando. Y es lamentable. Ahora ya llevo carito con esta recomendación para ti. Así es Rodrigo, listísima para mostrarles este increíble equipo de terapia que te va a ayudar a que en la comodidad de tu casa actives la circulación de tus piernas para que evites todo ese dolor, esa pesadez, ese hormigueo que te da en las piernas. Si de repente tú subes escaleras y ya sientes que te cuesta un poco, si caminas una cuadra y esto también te cuesta, pues prueba PowerLeg. El sistema de vibración oscilatorio activa la circulación de tus piernas, ayudándote a mejorar la circulación todos los días en la comodidad de tu casa. Pero de la mano de esta terapia tenemos también la terapia de acupuntura. Esto ayuda por supuesto a que puedas liberar el dolor, que se sienta desde adentro hacia afuera y de esta manera sientas un alivio completísimo. Pero Rodrigo, cuando nosotros dejamos de hacer actividad hasta los músculos... Nos oxidamos carita. No, es que siente. Tal cual, lo acabas de decir. Después nos duele todo, tenemos agujetas, dolores por todos lados, hasta que uno se vuelve a acostumbrar también. Eso, entonces lo que vas a hacer, si tú has dejado de tener una actividad, vas a ponerte en PowerLeg y vas a ver cómo incluso tus músculos empiezan a tonificarse un poco más gracias a esta vibración. Parece mentira, Carito, pero ahora que hace más frío, a uno le cuesta más la iniciativa de salir y hacer algo fuera de casa. Totalmente, te cuesta. De repente el doctor te recomendó, señor, señora, unas pequeñas caminatas, salga a dar la vuelta, pero con este frío, olvídate. Lo que tienes que hacer es tener PowerLeg y vas a ver cómo empieza a mejorar tu actividad. Empieza a irse el dolor, la hinchazón, la picazón en las piernas y sobre todo es un gran preventivo, ¿para qué? Para las varices, porque muchas de estas son ocasionadas por una mala circulación. Entonces lo que tienes que hacer es darte 10 minutos al día con programas preestablecidos que van desde modos más bajos hasta más altos para que sientas una, sientas placer y sobre todo que se sanan tus piernas y mejora tu actividad diaria. Carito, además, claro, también para las personas que están mucho tiempo con seditarito, activa la circulación y con eso previene la aparición de las varices. De las varices, totalmente. Totalmente. Genial, ya sabes que si quieres la tuya en casa, llama al número que aparece en tu pantalla. Es el 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora para este productazo. Vamos a activar ya un descuento única y exclusivamente para mis rodriguistas. No lo vas a ver en otro lado, no vas a esperar a la época de los descuentos porque el descuento de ahora es irrepetible. Carito, danos esa buena noticia. Atención, entonces, todas las rodriguistas en este momento llaman y se llevan 100 soles de descuento en su PowerLex. 100 soles de descuento para que lo llevan ya mismo. Estoy esperando. Y además, también hay regal... Aparece, un regalazo para ti. Regalazo te vas a llevar tus Gold Care, los zapatos hechos y creados para darte gran comodidad en cada paso. Tienen cuatro capas de máxima seguridad y confort y van de regalo más 100 soles de descuento por la compra de tu PowerLex. Llámanos ahora al 203-4050. Lo único que tienes que hacer es decirnos en dónde estás. Nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Y también recuerda que estamos en el cierre de puertas de Quality Products hasta el día viernes. Recuerda. Cierre de puertas hasta el viernes. ¿En dónde tenemos que ir? www.qualityproducts.com.p Cierre de puertas increíble hasta este viernes. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Carito, has sido nubecina, nubetora. Totalmente. Mi sueño siempre fue conocer a las galinas y tener mi cono. Tu sueño ha sido conocer a las galinas y que te llegue el cono. Mi sueño. Toda la vida. Aquí vamos a hacer tus sueños realidad porque ya llegaron, ya están en nuestro show las presentadoras del programa más exitoso en todos los tiempos de la televisión peruana. Las galinas Almendra, Xiaomi y Lili. Hoy aquí con nosotros en el show. Mira. Gran pico. Palvanizum. Sube a mi nube. Nube luz. Sube, su, 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 sube. Hace 33 años tuvimos una mágica nube en la tierra. Nube luz fue, es y será el programa infantil más exitoso de los 90. Original y auténtico. Único e inigualable. Los sábados y domingos, los niños se levantaban tempranito para ver a sus galinas favoritas. Quiero ser admirables. Los días de mar a su casa, los días de mar a su casa, los días de mar a su casa, los días de mar a su casa. Nube luz era emitido desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Un programón que no solo era visto en Perú, sino en más de 24 países. Hola Argentina. Hola Bolivia. Hola Colombia. Hola Costa Rica. Hola Chile. Hola Ecuador. Yo tengo la magia, yo tengo el poder, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Ese sentimiento que teníamos en esa época, traerlo nuevamente al escenario, tenerlo junto con todos los nubecinos que van a venir y los nubecinos que hoy en día de repente no conocen mucho pero quieren subirse a esa nube porque sus padres de repente les han contado tanto. cantar, 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 bailar, lo mismo de antes, pero recordar, revivir y tener esa magia, esa ilusión y esa energía que fue tan mágica. Ya lo dijo Lili, quien junto a Xiaomi y Almendra se pondrán nuevamente el vestuario de Dalinas para despedirse de todo su público. Los niños que ya crecieron luego de 33 años, pero que conservan el alma de niños. Cuidado, mira bien a todos lados, a veces la gente se porta mal, muy mal. Nube Luz dejó un precedente y a decir verdad, nunca volvió a ver un programa infantil tan exitoso. Y nos gusta reírnos muchísimo, ¿sabes por qué? Porque a la hora que uno se ríe, muestra su felicidad, muestra que es feliz. Y nos encanta que tú, Nubator, estés feliz. Sin embargo, cuando el programa estaba en la cúspide del éxito, Mónica Santamaría decidió terminar con su vida. Y nosotros somos cuatro, siempre, siempre decimos, somos cuatro Dalinas. Si bien empezamos dos, pero luego fuimos cuatro y así será por siempre. O sea, cada vez que nos subimos al escenario, ahí está. El Amauta se convirtió en el set de televisión más grande de Latinoamérica, pero desde que Mónica partió, sacar adelante el show se hizo cada vez más difícil. Tanto así que Almendra decidió retirarse antes que Nube Luz llegara a su fin en 1996. En el último show que hicimos en los 25 años, estábamos ensayando ya para empezar el show más tarde. Y en Lima tú sabes que no hay arcoiris usualmente, ¿no? Salió un arcoiris, pero increíble que todos, todos, absolutamente todos, miramos hacia arriba y dijimos, ya. Y sí, siempre, siempre está de alguna forma ahí en el show también la recordamos, ¿no? Nube Luz tuvo giras internacionales. Estuvieron en grandes escenarios como Viña del Mar, el Luna Park, el Gran Rex, el Monumental de Chile, entre otros. Para ponerse en forma, Ignacia, para correr mejor, Maratón, para tener control, Karate. Este 20 de julio será un día histórico. Gol Modis, Sindelas, Glufo y las hermosas Dalinas nos dirán adiós. Más fuerte. Ahora vamos con esto, pero primero, ¿ya conocías el exterminador número uno contra cucarachas en el Perú? Ahora te presentamos Plop Poladores, que elimina moscas, zancudos, polillas y más. Y con sus dos prácticas presentaciones en aerosol y gatillo vas a tener una protección de 24 horas. Además de no ser un producto tóxico para humanos ni mascotas. Un producto peruano con presencia en Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Porque un espacio con Plop es un espacio protegido. Gracias, Plop. Y ahora sí, dejamos el plop por aquí y vamos a recibir a nuestro súper invitado. ¡Eloja! Porque además, no solo han venido las Dalinas, sino que ha venido la mayor parte de la fiesta del mundo blúficos. Que se abra la puerta, llegó Amor y Fuego, las Dalinas y todo lo venido. Sube a mi nube, sube, 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 sube a mi nube, sube. ¡Bienvenido, Susana! ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Gracias por estar aquí, Marquita! ¿Cómo estás? ¡Me encantan! ¡Hola, hola! ¡¿Qué tal, qué tal? ¡Las premelas! ¡Las premelas! ¡Bienvenido! ¡¿Qué hacemos? ¡Nos repartimos! Siéntense como quieran, están en su casa Por allá, por allá Aquí Es como, mira, nos hemos trasladado Con ellas aquí Hemos retrocedido Hemos retrocedido a La mejor época A la mejor época de la televisión, sin duda Y les pasa muy seguido esto Que han marcado a tanta gente Porque a nivel Latinoamérica y el mundo Porque hemos crecido viendo este show Que esperábamos y madrugábamos Para ver a las galinas, cómo se despertaban Y salían en ese mundo Que tenía pues su propio idioma y todo ¿No? Ustedes llegaron ya En la segunda etapa En la segunda etapa también Y se adueñaron Llegaron las dos a la vez, era fácil Yo llegué primero Pero al poco tiempo Llegó Xiomi Yo llegué, estaba Almendra, estaba Mónica De ahí llegué yo ¿Tú llegaste cuando aún estaba Mónica? Sí, yo estuve con Mónica Con Almendra Y al poco tiempo Pues el programa empezó a A llegar a tantos lugares Empezamos a tener ¡Ah! Mira tú lo que está pasando ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me puedo ir a mí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Se los pito! ¡No, no, no, no! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡El secreto! ¡Ese es un secreto que tiene que... ¿Para que te vaya a mi casa? ¡Exacto! Yo creo que ya se acabó de contar nada No se puede, no se puede ¡El secreto es el secreto! Yo lo quiero tener, ¿ah? Claro, primero estuvimos Mónica y yo De ahí, claro, el programa creció tanto Y teníamos que hacer giras Y el programa en vivo Eran cuatro horas Entonces, claro, entró Lili Que recién casada Se vino de luna de miel prácticamente acá Este, ella es peruana Pero vive allá ¿Pero vive en fuera? Sí, en Miami ¿Y en Miami, no? Vive en Miami ¿Y cómo así decidieron traer a alguien de Colombia, por ejemplo? Porque ella ya te dio cuenta Bueno, yo tenía un programa Y vieron el programa ¿En Colombia? En Colombia Y me invitaron porque lo vieron en un app En una feria internacional de televisión Me invitaron como nubelina Porque el programa invitaba a varias niñas de muchos países Llegué y me quedé Pero llegaste para... No, 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 Adalina Muy rápido La ascendieron La ascendieron Me ascendieron a Adalina Me ascendieron a Adalina Ya has dado cuenta Además de Innoveluz La cantidad de gente talentosa Que hubo desde el inicio Que hasta el día de hoy Pues cada uno ha hecho también su propia carrera No han venido, no han venido los talentosos Aquí estamos Ahora de verdad De Broadway De Broadway aquí De Broadway aquí Pero qué tal magia De verdad Que todos son famosos Qué tal casting ese Qué capo el productor El director Debo decir que dentro del elenco También hay abogados Hay administradoras Hay de todo Somos un gran mix Y en este show Estamos no solamente los famosos Sino también los no famosos No famosos Van a estar todos Pero que son famosos De la época de nubeluna De los chiquitos que iban Los dicolines Eso les ha perdido un poco el rastro Ana Karina Ana Karina y Cristian Eran dicolines Y Cristian también Cristian era más bajito que yo En el idioma glufi Cristian Rivero Cristian Rivero Él era dicolín Él era dicolín Él bailaba No, no, no Él era dicolín Igual que Ana Karina Y luego ascendieron a Golmovi Hablen del idioma 15, 60 veces Esto se va a llamar Cintena, Dalina A ver ¿Por qué los gluficos Para hacer la publicidad? Lo que pasa es que Termina Yuli Mayoki En el canal Era como la versión Que era lo que Xiaomi Hacía en Colombia Ah, tú eras eso Entonces se va Y el canal dice Ah, no Yo quiero un programa Que haya dos Porque si se va una Que me quede la otra Porque aquí la voy a llamar Dalina Porque se va una Dalina Y otra Dalina No, y le dan la idea A Alonso Alegría Y escritores Y ellos desarrollan Tres posibilidades Era una Un parque de diversiones Otra era una fiesta De cumpleaños Y la otra Era una nube Y ahí dijeron Hay que hacerlo En una nube Porque la nube Viaja por todo el mundo Puede viajar Claro, en esa época Nadie se le ocurría además Y no había internet No había nada O sea, iba a salir en Perú Nada más Y al mes Ya estábamos Con la parabólica Saliendo a Bolivia A Colombia A todos los demás países Es que no era No era un momento Parabólica Tenía cables No nos ayude No, no O sea, llegar a esta cantidad De países En un momento Como ese Que no era la globalización Como ahora Era Rarísimo Es que ningún otro show Pero no lo ha dado Esa es la verdad Creo que Yuya En Brasil más o menos Pero solo en Brasil La verdad Es que Nubeluz Estuvo en 23 países Pero Nubeluz Era en 23 países Como lo dice Y era en directo también En vivo y en directo Y franquiciaron, ¿no? O sea, también No, no La misma La misma Claro Nubeluz termina acá En Perú Y en Nosotros sí salíamos En Venezuela Con el programa de acá En China también En China En Turquía Sí En idiomas más impensados Bien raras Y entonces Cuando terminan Nubeluz acá Los mismos productores Se van a Venezuela Y hacen una versión Venezolana Con Gaby Espino Con estas chicas allá Pero solamente salieron allá Hay un tiempo Había que en Puerto Rico También creo, ¿no? No, solamente allá Hicieron Yo soy de Puerto Rico Yo nací en Puerto Rico ¿Y sirio? ¿Tienes pasaporte gringo? Escúchame Él se cree en Luis Miguel Él se cree en Luis Miguel ¿Te casualizaron tus padres? Mis papás estaban viviendo ahí Por unos años Y nací yo en Puerto Rico Y nada Pero soy peruano Pero nací ahí nomás Pero tienes pasaporte gringo Claro Y las gemelas son de Timbuktu ¿Qué? No somos de acá de Lima Pero también hubo De lo que están hablando Hubo un grupo también en Ecuador Un grupo de Nubelinas Y de Cíndelas También de Ecuador Es más Antonio y yo nos fuimos un mes A preparar a todo el equipo Y se hizo un vía microondas Desde Lima A Ecuador Siempre fueron las colores En el momento Ustedes han tenido un show Jutas, ¿no? Un buen tiempo En nuestro canal Sí, sí Tuvimos de colores Tornasol Y después seis programas más ¿Y después de mamás también? 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 Nosotros en... No, en Nubelús Tuvo tres coreógrafos Pero nosotras Bueno, nos encantaba el baile Su mamá bailarina de ballet Sí Ellas tenían esa base Nosotros entrenábamos A las cíndelas A las nuevas cíndelas Que iban entrando al programa Y a las dalinas Y a las dalinas también Son nuestras coach personalizadas Hoy en día La única manera para nosotras Por lo menos Xiaomi Y yo que estamos fuera Nos mandan videos A las tres dalinas Filmado por atrás Entonces es como un espejo Y ahí estamos Y ensayamos En la casa pues Enseñamos Mirando por el WhatsApp La tecnología La preparación que además tenían En ese momento Y la cantidad de horas En ese momento Que teníamos 18, 19 años Ahora que tenemos que bailar 23 canciones 23 canciones ¿Y tú a qué te dedicas? Uy, yo me dedico Yo trabajo en una compañía Que transforma la basura De tu casa En un material termoplástico De base biológica Y mientras que lo hace Canta la naturaleza Me dedico a hacer ecología humana Yo soy psicóloga Y soy facilitadora integral Y hago ecología humana Y es Siembro semillas de conciencia De cuidado personal No le pregunten ¿Qué cosas hace? Porque hace millones de cosas Oye, pero ¿cómo cambió De lo que hacían A lo que se dedican ahora? Es que Lili vivía En el edificio Donde vivía yo con mis papás En el cuarto piso Ahí en En los eucaliptos En mis hidros En 355 Por favor Lili, por favor Lili, la inseguridad ciudadana Pero ¿Sabía que vives ahí? Pero no dijo Ponle mosaico Ponle mosaico Lo que le dice Lili A lo mejor que nos pasen No Escúchame En el cuarto piso No te juro que te quiero Vivías en el cuarto piso Y el portero me decía ¿Sabes que aquí vive la Dalina? Y yo, mentira Y me quedaba así esperando Me quedaba así esperando Para verla bajar por la ventana La Dalina Pero no ha ido el programa Por si acaso ¿Cómo te saludaste? Porque no sé Era chiquitito Me daba vergüenza Era la Dalina Pero ahora que fui a los 25 años Tampoco me contaste Así es en ese mismo No tiene secretos Pero te los voy a ir revelando Escuchame ¿Sabes que Rosana? Rosana era la más chiquitita de todos Ella entró con 13 años Porque tú acompañaste a Claudia Elvira era la más chiquita Elvira era menor que tú Por ahí no Elvira era la más chiquita Por 13 añitos Elvira es de julio Y yo soy de noviembre Bueno, bueno Está aclarando Está aclarando Con tantas horas de convivencia De giras y todo En ese momento Nos odiábamos No odiábamos Debo decir Escuchame Todos No vayas por ahí Porque los Rodrigo Todos han estado con todos No, no Tampoco es así No, dale Te quiero en ese mundo Un único Rosana con la gemela Con la goza Convivíamos como una gran familia Y a veces los hermanos y los primos se pelean Entonces Nosotros teníamos época A veces se amaban Y es como que todos han estado con todo Así de Yo sé que Rosana y Marcos Son amigos Pero ustedes se ven Somos una familia Totalmente Se ven siempre Bueno, ustedes hablan siempre Son bien patas Nosotros tenemos unos 25 chats Uno de ellos es desayunos glúficos Nobelos, no sé qué Elenco, despedidos ¿Y han ido a verla planchando el despecho? Ah, vamos a ir No voy a ver esto No voy a ver esto El viernes El viernes Han venido para la promoción Pero que luego se regresa cada una a su país Y regresamos Ah, solo han venido por la promoción Y por favor que se regresen Porque yo no puedo más Ya la visita a partir del tercer día Lo que pasa es que van a enseñar cinco días Y van a terminar tan destruidas Que las devuelven a su país Para que regrese ¿Y qué nos vamos a encontrar? Aparte de la magia Que ya estamos acostumbrados ¿Qué vamos a revivir? ¿Qué vamos a encontrar? A ver, por favor En este show ¿Por qué además? ¿Por qué además? Ese monitor, porfa Que si está ahí Es como si no estuviese ¿Por qué además le han puesto la despedida? No me vayan a decir que Porque es la despedida No, pero la chilindrina Por favor les dobla No, no, no Pero tiene Había que dar Había que dar Los veo acá todos En silla de ruedas El siguiente Mira, Yola se pone sus pelucas y todo bien La chilindrina también su personal Nosotros somos así O sea, no, no, no O sea, esta sí es la despedida Pero es la despedida De nosotros Estando en el escenario Nube Luz no se despide Nube Luz es por siempre Ahora la responsabilidad Hay una misión Claro ¿Es cierto, Siumi? Por supuesto La misión es decirle a los nubecinos Que son esta generación Que creció Que tienen que seguir compartiendo Estos mensajes ¿De qué edad, qué edad Ustedes consideran Que es el público Que fue en su momento El público de Nube Luz? De tres a sesenta y cinco ¿De qué? Entre tres y sesenta y cinco años Entre tres y sesenta y cinco No, en el caso Escúchame, Evi Pero te digo que los papás También ahora Los cumpleaños No, pero es bien loco Porque hay chicos Evidentemente que de dieciocho Veinte años Que no nos vieron Exacto Y que a raíz de las redes A raíz de YouTube A raíz de todo Y a raíz de que nunca más Hubo un programa tan grande Siguen los papás Les han puesto la música O sea, de alguna manera Han conectado con Nube Luz Con las canciones Con los ritmos ¿Y las canciones son Hechas por quién? O sea, Coco Tafur Coco Tafur las hacía Joaquín Vargas Daba las ideas Oye, hace falta una canción Que hable del tiempo Que le tenemos que dedicar Y salía Dame Tiempo Pero que tenga esa enseñanza Que tenga ese ritmo Y que sea tan pedajosa Porque la tercera que la escuchabas Ya te la sabías Papi, deja en esos momentos Es un icono Claro Papi, papi ¿Cuál es su favorita, Rodrigo? Ahora, ahora, ahora Rodrigo, ¿cuál es su favorita? Pero primero toca unos sóficos Mira Atención, Don Lover Ya conoces la protección Más completa para tu perrito Se llama Atrevia Que es la mejor alternativa Para eliminar pulgas, jarrapatas Y ácaros Hasta por tres meses Atrevia tiene eficacia comprobada Ya lo saben Pidan Atrevia Y mantengan a sus engreídos Sanos, protegidos y felices Más que claro Elige Atrevia Porque como Atrevia Ninguno Gracias, Atrevia Me preguntaba, Marco ¿Cuál es tu canción favorita? Ay, que difícil elegir una Me encanta Este, yo tengo la magia A ver, a ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? A bailar, a bailar ¿Cómo va? La naturaleza Naturaleza Me encanta la de Dame tiempo también Dame tiempo Me encanta ¿Qué pasa ahí? Una cosita que he visto Y que me desespera Se me había caído la arena Y hace rato Estoy que lo veo Hace rato Desde que empezó la entrevista ahí Pero hubieras hecho eso De radio Y hace rato ¿Por qué me ponen falta? Esto no ha sido chiste Ganaron mis chistes Ganaron vale 80 Por cierto Pero a ti, por ejemplo ¿Cuál es la canción que más te la ve? Te la ve Papi, papi, papi Deja de fumar Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso Ya no puedo respirar Deja ese cigarro Si me quieres de verdad No ves que a mí también me hace mal ¿Qué pasa ya? Este mensaje está para hasta ahora Porque ahora Todos los mensajes son Las épocas cambian Pero lamentablemente Hay cosas Pero las canciones son atemporales Porque en realidad Las puedes poner ahora Y ojalá Enpresteca atención Ese es el éxito de Nubel Si hubieran prestado atención En esa época Estaríamos totalmente distintos ¿Cuál es tu favorita, Marco? La naturaleza La naturaleza Me encanta Y bueno, y Alma Latina En los concertos Alma Latina A mí me encanta Escucha y Mira Por ejemplo Ah, ahí está Esa fue la última Escucha y Mira La naturaleza Ahí está Si vives intensamente De nada te perderás Escucha atentamente Oír no es suficiente Una voz a la que cae Una frase sincera Tienes que escuchar con atención Mira fijamente Pero no es suficiente Una noche de estrellas Una sonrisa bella Tienes que mirar con atención Escucha y Mira Eso Si íbamos a imaginar Que íbamos a terminar Bailando con las Adalinas En el show Imagínate la vida El programa era grabado ¿No es cierto? No, en vivo En vivo En vivo A las cuatro de la mañana Ya había cola Afuera de la mauta De vivo Escuchen, escuchen A las Adalinas Iba su chofer privado Para cada una Y a los golpes Y nos mandaron una combi A todos Como tripulación Como el tripulante Lo pasaban a buscar Teníamos la movilidad A qué hora A qué hora A qué hora los recogían Para empezar el programa A las ocho de la mañana Por mi caso pasaban cinco y media Cinco de la mañana Sí Cinco de la mañana Iban así por Por rutas Tenían dos rutas Dos rutas Y Claudia Claudia Nagaro Salía con su vaso de papaya Su legaña Y su pijama Con pantuflas Y todas Se subía a la camioneta Pero ni las tripulantes Que atrevieron A su madre madrugada Además, olvídate Era época Donde ellos también Se juergeaban Pues no Era un poco más grande Claro Ya era Desde 16 Ellos Ellos Al final En vez de que siga La fiesta La gemela Rosana Rosana se metía En unas juergas Con Antoine Uff Tenía que trabajar Tenía que trabajar Con permiso de los papás Al final De la fiesta En vez de decir Que siga la juerga Juerga Todo el día Cantaban atrás ¿No? Los golmos Y eran bravos Criados ¿Cuántos eran En general El equipo de baile? En cada programa Éramos 8 cindelas 8 cindelas Y 8 golmos Pero éramos más Éramos como 10 o 12 En una época Porque íbamos rotando Manejar un grupo humano Tan grande En edades tan diferentes Y a la vez Lidiar con niños Que están ahí en vivo ¿Quién hacía esa tarea? Bueno, había psicólogos Había un grupo Escúchame Nosotras no teníamos Experiencia de vida allí Entonces hablarle A una cámara De cómo cuidarte En la vida De cómo hacer Cómo hacer una vida No lo podíamos hacer Así nomás Si no tenías Ese coach ¿Te pones a pensar Tú tenías 21? Yo tenía 19 Cuando empecé Y ya estaba casada Y 17 Mónica Y Mónica de 17 Y ves cómo hablan Y cómo se paran Delante de una cámara Y las cosas que te dicen Definitivamente Tienen que haber Estado con Ahora que va Alguien de 19 años A hablar así Frente de una cámara Una responsabilidad ¿Una vez se había hecho Antes? Bueno, tú sí Tú, Lili Yo había trabajado En muchas cosas De modelaje Pasarela Pero no hablando Hablando en televisión ¿Pasaste un casting? Sí, pasé un ¿A un casting Que ya sabían que tú ibas? O sea, un casting en Miami Porque estaba en Miami Había dos o tres chicas más allá ¿Alguna conocida Que nos vinimos con ella? No sé, ahí que me cuento A ver, venda ¿Ha habido alguna? Lo que pasa Lo que pasa es que El casting de Noveluz Fue muy grande O sea, yo fui recién al tercer casting Y porque ya la habían escogido a Mónica Y yo con Mónica Ya trabajábamos juntos Era así como de casualidad Entonces, ¿por qué no vas a ver si te liga? No, yo fui más bien Porque no quería Yo no quería ¿Cómo vas? Si no quieres, no vas Porque me habían insistido Porque Mónica ya había quedado Yo, y yo sabía Escúchame, Rodrigo Te juro Te juro que yo pensé Que no me iban a elegir Porque cuando entré Fue esta cara Como no te van a elegir No, de verdad que había Estaban todas las modelos De esa época Pero tú eras la máxima En esa época también No, pero yo era como ¿A dónde iba? Estaba tu cara Encima me fui sin maquillaje Me fui Era muy flaquita No tenía forma de nada Me fui con short Zapatillas O sea, nada producida A propósito Y dije Para que no me agarre Y me hicieron pasar Y me hicieron pasar Una oficina Con un contrato Y yo dije No, mamá Mamá Y me dice Mamá, no firmes nada Antes que no lo veas Además, en un momento como ese ¿Ustedes ya más o menos Sabían la magnitud de Nubeluz? Yo no tenía idea Es más Yo he viajado a Lima Al programa Nubeluz A ser Dalina No sabía ni lo que era Nubeluz Ni lo que era Dalina ¿Pero cómo así? O sea, ¿quién tuvo esa visión? Una semana Tuvo que aprender Porque era difícil La conocí a Almendra En Miami Nos conocimos Conocía a la gente Que estaba manejando Y tomando las decisiones Me explicaron por encima Mira, es un programa Bien bonito Es como que estás en las nubes Vas y animas Es bien bonito Es bien bonito Y así Y en las nubes Estaba literal La magnitud del alcance Porque tu vida cambió Me imagino Aparte, a ti también te reconocerías Te rompiste el tobillo A la semana, creo No, la rodilla Sí, yo llegué Con Yeso La Dalina nueva Por eso Me pusieron a bailar 18 coreografías Y canciones Que yo no me sabía Entonces yo decía El primer día que salió Salió con Yeso Porque ya sabían Malogadas Oigan, chicas Y también pasaron Muchos artistas internacionales O sea, yo la primera vez Que veía Todos querían ir a la nube Sí, pero allá Y que era la forma De promocionarse En esos países Donde salían Claro, imagínate Antes no es que Aprieto click Dos millones de reproducciones En una hora No, antes venías a Perú Como si había todo el Perú Que tú estabas en el país Te presentabas en el programa Más visto Y era imposible Que no te enteres En todos lados No solamente en el Perú Ahí promocionabas tu disco Tu gira Todo Y conocieron Por ejemplo Porque ustedes además De presentadoras Antes seguro eran fans Seguidoras De muchas personas Que tenían en frente Por ejemplo ¿A quiénes se les hizo El sueño de conocer En el show? A la gemela Chayán Chayán Escúchame Yo separé Yo separé el cono Con tiempo Dije Yo le voy a entregar El cono a Chayán Escúchame Yo a Chayán Me encantaban sus canciones Pero él Pero él Nada que ver Cuando lo tuve A mi costado Rodrigo Todas nos derretimos No, 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 no Todas se pelearon Por el cono de Chayán No, no No, no Sabe lo que fue Casi me muero Están haciendo aquí Así que nos van a mandar Ahora seguimos Es que hay tanto para hablar No, mi cara de tonta Era Y ahora tenemos Una super noticia Para todos Imagínate allí Que aparece la genio De la botella Y te cumple el deseo De mejorar tu purgante De siempre Así es Ahora tu limonada Purgante Marcos Libre de calorías Viene sin azúcar Tal y como le estábamos deseando Limonada purgante Marcos Libre de calorías Es rápida, efectiva Puntual Y ahora sin azúcar Corre a tu farmacia Más cercana Y pide tu limonada Purgante Marcos Libre de calorías La misma de siempre Ahora sin azúcar Y recuerda Que limonada purgante Marcos Libre de calorías Es un producto Del laboratorio farmacéutico Marcos Confianza de siempre Gracias Marcos Volvemos En menos de 4 minutos De jugar y de reír En la playa La seguridad es fundamental Aquí en Torre 6 Hay problemas Necesito apoyo de inmediato Y los salvavidas de Baywatch Son los encargados Baywatch De lunes a viernes A las 6 de la tarde Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte La mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración En el centro En el centro En la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte siempre lo mejor Mantente al día Del acontecer nacional e internacional Con Willax.pe Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic en el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe De lunes a viernes Willax lo tiene todo A la una y cincuenta Amor y fuego A las cuatro y diez Tu mejor compra A las cinco y diez Un día en el mall Y minutos después de las once Crónicas de impacto Confirmado Willax lo tiene todo En la playa La seguridad es fundamental Aquí en Torre 6 Hay problemas Necesito apoyo de inmediato Y los salvavidas de Baywatch Son los encargados Baywatch De lunes a viernes A las seis de la tarde Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte La mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración En configuración Encuentra la opción De buscar canales Luego entras a sintonización Automática Y listo Willax Comprometidos Para darte siempre Para darte siempre lo mejor Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax De lunes a viernes Willax Lo tiene todo A la una y cincuenta Amor y fuego A las cuatro y diez Tu mejor compra A las cinco y diez Un día en el mall Y minutos después De las once Crónicas de impacto Confirmado Willax Lo tiene todo En la playa La seguridad Es fundamental Aquí Torre 6 Hay problemas Necesito apoyo De inmediato Y los salvavidas De Baywatch Son los encargados Baywatch De lunes a viernes A las seis de la tarde Solo por Willa Sin sacrificar el sabor Ni la textura Crujiente Que tanto amas Diseño elegante Con seis punto cinco Litros de capacidad Su pantalla táctil Con doce menús automáticos Hace que cocinar Sea más fácil Que nunca Chicharrón Con camote frito Para el desayuno Pollito con papa Para el almuerzo Perduras crujientes Hasta carnes Perfectamente cocidas Y postres Irresistibles Sin culpas Encuentrales En nuestra tienda Oficial www.imaco.pe O en los principales Autoservicios Con la calidad Y el precio Que solo Imaco Te puede dar Muchísimas gracias Imaco Gracias Imaco Y ahora la invitación Para todos los vecinos Para todos los nuevecinos Para todos los nuevecores ¿Cuándo es esta presentación Que han llamado Para pena de todos La despedida? La despedida Es una única presentación El 20 de julio En el estadio San Marcos Pero no solamente es esa presentación Empieza súper temprano A partir de las 12 Pueden llegar Con sus familias Con sus hijos Con sus primos Amigos Hermanos La gente de la época A partir del mediodía Del mediodía Porque va a haber como una feria Donde había todo lo que había En Nueve Luz Va a haber Y vacaciones No más o menos En los colegios Escúchame Había la lonchera La leche La fruta Va a haber La zapatilla El cono El cono También Van a haber juegos Y te regalan tu cono Pero juegos Tipo los juegos que había Y va a haber de todo Como para que realmente No se acumule la gente Sabes que a veces La gente dice Ay está muy lejos No sé qué No Es para que vayan desde tempranito Es todo un día de Plan Nube Luz Y a las 7 Empieza el show El show Maravilla Les contamos que ellas Porque están acá Han traído pues un cyber De descuentos Para esta serie Han venido con una promoción Para todos A ver cuéntanos por favor De qué se trata Pero nos vamos Y nos llevamos el cyber también O sea Solo mientras que duren a causa Claro Estamos aquí hasta Hasta El lunes nos vamos 20% de descuento Si entras ahorita Teleticket y compras entradas Escúchame No te preocupes De estar tan adelantito Tampoco Porque van a ver 500 metros de pantalla Van a ver pasarelas Van a ver minis escenarios Donde van a ver coreografías Con Se van a interactuar con la gente Vamos a llegar Hasta donde estén De cualquier lado lo ven O sea que en realidad Es más o menos lo mismo Que pasa en la cúpula Se ve bien de todas partes Sí de todos lados Y eso es genial Porque no tiene Es que no pude mirar Todo está perfecto Para que lo puedas ver De donde quieras Disfrutar del show Llegar a mediodía Eso tiene que estar A tope Y así seguramente Va a ser Porque la gente Los ama Gracias por haber estado Los esperamos a ustedes Ahí vamos a estar Ahí tenemos Tienen que meter Las fiestas Tenemos regalos Para ustedes Regalos para ustedes Así como ustedes Nos endulzaron A nosotros Toda nuestra Ahora para ustedes La bombonera Para que se endulcen La vida Con lo que pasa El cambio de cono Por bombonera Está mirada Qué buen traje ¿No? Gracias Disfrútenlo Gracias a ustedes Por haber venido Vamos doctor Se volvemos enseguida Todos de la mano Nos podemos divertir En la playa La seguridad es fundamental Aquí en Torre 6 Hay problemas Necesito apoyo de inmediato Y los salvavidas De Baywatch Son los encargados Baywatch De lunes a viernes A las 6 de la tarde Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración Encuentra la opción De buscar canales Luego entras A sintonización automática Y listo Willax Comprometidos Para darte siempre Lo mejor Mantente al día A las 4 y 10 A las 4 y 10 Tu mejor compra A las 5 y 10 Un día en el mall Y minutos después De las 11 Crónicas de impacto Confirmado Willax Lo tiene todo En la playa La seguridad es fundamental Aquí Torre 6 Hay problemas Necesito apoyo De inmediato Y los salvavidas De Baywatch Son los encargados Baywatch De lunes a viernes A las 6 de la tarde Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración Encuentra la opción De buscar canales Luego entras A sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte Siempre lo mejor Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.pe Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Gracias a Lopeza De la naturaleza A su mesa Floril Smart Gamer Alivia el ojo rojo Por horas de pantalla Tus engreídos sanos Protegidos y felices Con atrevia McDonald's Me encanta Limonada Purgante Marcos Rápido Efectivo Y puntual Productos Paraíso Del Perú Un espacio Con plop Es un espacio Protegido Costamar Travel Agencia de viajes Líder Con presencia En Perú Y Estados Unidos Big Cola Patrocinador oficial De la Bicolor Con Tuzis Expectorante Tuzi dile adiós A la tos Y a la flema Si la garganta te molesta Alivia el dolor Con mentobióticos Sabías que tu cuerpo Necesita generar colágeno Y no comerlo Al consumir colágeno El cuerpo lo toma Como cualquier alimento Y lo elimina Ahora la clave Se llama BioSil Coya molécula CHOSA Patentada en Europa Y Estados Unidos Ha demostrado reactivar Las células de tu organismo Para que este produzca Su propio colágeno De forma natural La clave de los beneficios Del colágeno Está en generar Tu propio colágeno Con la molécula Patentada de BioSil Y no en comerlo BioSil Es un producto europeo Cuya molécula Tiene más de 15 estudios Científicos Y ha sido la revolución En los Estados Unidos Ya llegó a nuestro país BioSil Y lo puedes pedir En todas las cadenas De farmacias A nivel nacional Gracias BioSil Y gracias también Aliada por el vestido Búsquelo en Instagram Como aliada.peru Gracias Aliada Pero fue la tarde Mis amores Gran show Nos vamos No hay tiempo para más Gracias por elegirnos Hasta mañana A la 1 y 50 Como siempre aquí En Wilax Televisión Chao ¡Gracias! Gracias.